Adiós, en primer lugar por darnos la vida y el privilegio de poder estar en este recinto deportivo para poder presenciar este interesante compromiso y sobre todo para poder llevarles toda la información deportiva a la intimidad de su hogar. Agradecemos a toda la gente que ya está prendida en 93.1, agradecemos también a nuestros patrocinadores y sobre todo pues también gracias a el resto de compañeros que también formarán parte de esta transmisión deportiva al estilo de Radio Deportes Salios de la Quebuena de Cutiapa. En el estudio principal, nuestro compañero Angelito López en los controles máster, acá en el estadio Los Mangos de Jalpatagua, el profe Willy Hernández en los controles máster. También el profe Willy Hernández estará para los comentarios de este partido. Marvin Godoy, la parte publicitaria, su amigo y servidor Carlos Ramírez, quien le va a llevar el relato, también el saludo correspondiente. Hoy formando parte de este staff de deportes, nuestro amigo y compañero Carlos Chávez de Canal 26 de Quesada TV, también gracias a Canal 5 Megavision, al Deportivo.net y la Quebuena de Cutiapa para poder tenerles esta interesante cobertura desde el estadio Los Mangos de Jalpatagua. Así que contentos, un placer enorme saludar a toda la afición deportiva del departamento de Cutiapa. Vamos a saludar a nuestros compañeros, vamos con el profe Willy Hernández. Profe, qué gusto saludarlo, un placer enorme poder compartir esta transmisión con usted. A la Quebuena de Cutiapa le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes, aquí y en todas partes. Por supuesto que la Quebuena manda, Carlos. Maravillosa tarde acá desde el estadio Los Mangos, el recinto en donde hoy se va a jugar un partido importante para el equipo de Jalpatagua, para los Toritos. Hoy tienen este compromiso de vuelta de la tercera división del fútbol de Guatemala, en donde como la mayoría sabe, el partido de ida terminó con dos goles a favor del equipo de Siquinalá y uno para el equipo de Jalpatagua. Hoy es importante la remontada para el equipo de Jalpatagua. Creo que platicamos ahí rápidamente con el Puma y ya lo va a hacer allá nuestro compañero. Carlos, le vamos a mandar el cambio de una vez para que pueda estar ya ahí en la entrevista con el presidente de Jalpatagua FC. Carlos Ramírez, aquí y en todas partes. La Quebuena manda, gracias Profe Willy. Disculpe que lo interrumpa y es que estamos aquí ya con gente de Jalpatagua, con Estuardo Pineda el Puma, es presidente de este cuadro de Jalpatagua para los canales de televisión, canal 26 de Quesada TV, canal 5 Megavision, para el Deportivo.net y sobre todo para La Quebuena de Jutiapa, platicamos con él. Primero Estuardo, gusto saludarte. La mejor de las tardes, una tarde de sábado de fútbol, tarde de emociones acá en el estadio Los Mangos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, buena tarde. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues acá, nervioso, ¿verdad? Por el partido que tenemos tan importante hoy, ¿verdad? Creo que tanto esperar el partido y creo que se llegó la hora. Ahí sí que vamos a tratar la manera de que todo salga bien, ¿verdad? Y que los muchachos, pues, ganen el partido. De momento la serie 2 a 1 a favor de este equipo de la Costa Sur, pero faltan 90 minutos emocionantes en donde ustedes, por el conocimiento que tiene el terreno de juego, se tiene esa certeza y esa confianza que se le puede dar la vuelta al marcador. Exacto, exacto. Creo que los patrones están motivados psicológicamente están bien, los veo bien, físicamente los veo bien, ¿verdad? Y tenemos fe en Dios de que el marcador se va a dar vuelta, ¿verdad? Y vamos a celebrar el 50% y el pase a semifinales. Bueno, de todo el torneo de apertura, creo que estos 90 minutos son los más importantes para ustedes, como también para el equipo de Siquinalá, porque el ganador o el equipo que supere estas llaves, pues, automáticamente se consigue ese 50% de ascenso a la segunda división del fútbol guatemalteco. Podemos decir que muy cerca de esta historia, Estuardo, pero son 90 minutos que serán muy exigentes. Sí, la verdad que creo que es el partido más importante desde la fundación del equipo de Alpatago FC, ¿verdad? Así lo veo yo, así es de que con fe puesta en Dios y créanmelo de que contento y a la vez nervioso también, ¿verdad? Por saber el resultado, ¿verdad? Pero en el nombre de Dios, pues, vamos a sacar el resultado y a celebrar juntamente con el pueblo de Alpatago, ¿verdad? Estuardo, ¿qué se espera del afeccionado para este interesante encuentro? Hemos estado invitándolos prácticamente durante la semana a través de este prestigioso medio de comunicación y hoy, pues, creo que es un momento apropiado también. Sabemos que la gente, pues, está viendo lo que es el mundial, ¿no? Pero hoy creo que lo más importante es ver lleno los graderíos de este estadio Los Mangos. Sí, la verdad que es muy importante la afición. Esperamos de que se abarrote el estadio, ¿verdad? Y que los muchachos tengan la motivación ahí de verlos, que les griten en apoyo a ellos, ¿verdad? Así es de que invitar a la gente que no se ha acercado, ¿verdad? Que se acerquen. Se está llenando el estadio y esperamos que los muchachos estén respaldados por toda la afición, ¿verdad? Estuardo, te dejo y, pues, bueno, desearles todo lo mejor, que se dé el resultado, que haga un buen partido y esperemos que al finalizar los 90 minutos estemos platicando nuevamente, pero con ese 50%. Sí, gracias por la oportunidad. Dios me los bendiga a ustedes por estar acá siempre pendiente del equipo, ¿verdad? Así es de que un saludo a toda la afición y esperamos celebrar al final del partido. Ok, platicando entonces ahí con el presidente del cuadro de Calpatagua para los micrófonos de Qué Buena Jutiapa 93.1, también para los diferentes canales de televisión, canal 26 de Quesada TV, eldeportivo.net, canal 5 Megavision. Gracias de verdad por dejarnos poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Bueno, ya los equipos han saltado al terreno de juego. Vemos el estadio Los Mangos con una gravilla que se presta para este interesante compromiso. Ya llegó también la Policía Nacional Civil a resguardar la seguridad en este interesante partido. El tiempo avanza, ya estamos prácticamente a ocho minutos de que arranque el partido. Así que de una vez le damos a conocer cómo estará parándose el equipo de Calpatagua y cómo lo rea también el equipo de Ziquinala. Mucha atención, amigos oyentes, en todo el departamento de Jutiapa, el cuadro local, el equipo de Los Toros se presenta de la siguiente manera. En el arco, con la 98, Alan Marroquín como guardameta. Con la doble 7, José Cortés. Con la 4, Lisandro González. Con la 15, Alessandro Ventura. Con la 17, Antoni Aguilar. Con la 7, Johan Ramírez. Con la 99, Cristian González. Con la 8, Cristian Lara. Con la 11, Selvin Miranda. Con la casaca 10, Brian Esquivel. Y con la 21, Freddy Soto. Es el 11 titular que manda al terreno de juego el técnico panameño Juan Estrada. El equipo de la Costa Sur. El equipo de Ziquinala. Los dirigidos por el técnico Oscar Martínez se presentan así para este partido. En el arco, con la casaca 1, Eric Galvez. Con la número 6, Sergio Marroquín. Con la 20, Jorge de León. Con la 4, Anderson López. Con la 17, Edgar Hernández. Con la 5, Wilber Barrera. Con la 16, Brandon Calag. Con la número 10, Josué López. Con la 9, Roberto Robinson Cuellar. Robinson Cuellar con la 9. Con la número 7, Gilmer Ramos. Y con la 23, Héctor Guzmán. Es el 11 titular del cuadro de los equipos de Ziquinala para este interesante encuentro. Un calor bastante fuerte acá en la gramilla del estadio Los Mangos de Calpatahua. Le mencionaba ya los equipos han saltado al terreno de juego. A realizar el último calentamiento previo a saltar al terreno de juego nuevamente para el arranque del partido. Aprovechamos para saludar a nuestro compañero Marvin Godoy. Que será parte también de esta transmisión deportiva. Gusto saludarte Marvin. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido aquí en todas partes. Por supuesto que la que buena manda el día de hoy pues una vez más. Acá compartiendo con ustedes, con nuestros compañeros y también prestandole nuestra voz a nuestros anunciantes. El día de hoy, esta transmisión llega hasta ustedes gracias a Depósito de Concentrados Paraíso Animal. También gracias a Estuardo del Puma Pineda. Gracias a Luis Fernando Sarceño, el mundo del celular A y M, a Unisport, el punto de lo mejor, a Multifiestas 2000, a Coffee Time y también a Pochería Paola. Gracias a ellos. Llegamos hasta la intimidad de sus hogares con este importante partido en el que los Toritos de Calpatahua hoy tienen el reto de darle vuelta a ese marcador adverso que tienen del partido de ida. Serán 90 minutos de mucha emoción, de buen fútbol y por supuesto también con la narración de nuestro compañero Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, aquí en todas partes. La que buena manda, gracias Marvin. Bueno, ya conociendo entonces también la lista de nuestros patrocinadores para ese interesante duelo correspondiente a los cuartos de final de vuelta de la tercera división del Balompié Guatemalteco. Los árbitros para este duelo, Roberto Cook será el árbitro central, Edison Romero, el asistente uno, y Jeffrey Dionisio, el asistente dos. Ellos son los árbitros que han sido designados por la comisión arbitral para este interesante duelo. Profe Willy Hernández, lo hemos hablado, un partido muy exigente, un partido que será emocionante, sobre todo porque el equipo de Siquinalá, pues de momento está arriba en la serie, dos goles a uno. Entonces el equipo de Jalpatahua tendrá que arrancar bien el partido, buscar anotaciones desde el arranque del mismo, y sobre todo poder buscar ese gol que lo mete allí a la pelea, ¿no? Profe, creo que es el momento también para que usted nos pueda dar un análisis, encuentro a las alineaciones, y su punto de vista de lo que pudiera ser el encuentro aquí y en todas partes. La que buena manda, Carlos, sí, como bien lo decís, creo que es el partido pues del sí o sí para Jalpatahua. Hoy se juega el 50% de ascenso a la segunda división del fútbol de Guatemala, y eso es lo importante, lo interesante. Ya la gente pues está siendo presente acá al estadio Los Mangos, estamos a escasos dos minutos para que esto arranque, porque el partido está programado para las 14.30 horas, y estamos a dos minutos para que se cumpla. Ya los equipos pues ya hicieron su calentamiento previo, ya están ahí en la tradicional ruedita para hacer una pequeña oración y darse el ánimo respectivo. Son 90 minutos en los que Jalpatahua pues tiene que remar contra la corriente, es un gol el de desventaja, y cuál es el panorama acá para Jalpatahua. Ganando 1 a 0, el equipo de Jalpatahua pues accede a esas semifinales de la tercera división, y por ende el 50% del ascenso. Cualquier empate a 0, a 1, a 2, a 3, le daría ese pase al equipo visitante, el equipo del Real Siquinalá. Y si hay más goles, pues el equipo de Jalpatahua debe de sacar una diferencia de dos. Si Siquinalá llega a anotar en esta cancha, pues ya necesitaría dos goles de diferencia el equipo de Jalpatahua para poder ganar esta llave. Pero creo, como lo dijo también ahí su presidente, el Puma Pineda, creo que es importante que la mentalidad está al 100, que los jugadores están conscientes de la importancia de este partido, y creo que le quieren regalar en su segunda participación en esta categoría de tercera división, ese 50% de ascenso a toda la gente, pues que los ha seguido, porque nosotros también hemos estado con ellos en las diferentes canchas de la República de Guatemala, y mucha gente, pues también aficionados que los han estado siguiendo y apoyando a lo largo de este torneo Apertura, que hoy puede finalizar para el equipo de Jalpatahua, si no obtiene una victoria, o puede seguir ese camino directo también a la Copa de la Tercera División. Copa que ya la obtuvo el equipo del Club Social y Deportivo Jutiapa en el torneo anterior, y logrando también su ascenso a la segunda división, en donde ya participó en este año. Bueno, creo que ya todo está preparado, ya los árbitros hicieron la revisión respectiva de los jugadores, ahora solo a que todo esté en orden, creo que también ya está la Policía Nacional Civil, como bien lo mencionaste, los servicios médicos, vamos a ver si están por ahí los bomberos también, para que todo esté listo a la hora indicada, y poder arrancar a las 14.30 en punto, como está programado este partido. Gracias a todos los que ya están también en sintonía, a través de los diferentes canales, canal 32, canal 26, canal 5 de Megavisión, eldeportivo.net, también a través de la página de Que Buena, y por supuesto, Somos la Voz del Deporte, un saludo también especial para mis amigos y compañeros, el profesor Jaime Arana, y también por supuesto para Alex el Pepo Ramírez, que allá están descansando en casita, observando ese también partido del mundial, entre Argentina y México. Ya saluda a la afición, el equipo de Jalpatahua, una sola variante es la que tiene el equipo de Jalpatahua, y eso es por necesidad, creo por la expulsión del buen jugador Cristian, que siempre porta el número 97, salió expulsado allá en el estadio Sicaipaz de Siquinalá, y hoy va a tomar su lugar Freddy Soto, que es el habitual cuando uno de los delanteros no está para algún encuentro, no está por lesión o por alguna suspensión, el que ha estado siempre ahí como el recambio favorito de Juan Estrada, el panameño, es Freddy Soto. Estamos ya en punto de la hora que estaba indicada para arrancar este compromiso, ahí lo vamos a mantener también al día, cómo queda ese importante partido de Argentina-México en el mundial, sabemos de que mucha gente pues también disfrutando de estos partidos emocionantes que se han estado viviendo, ya Francia pues derrotó a Dinamarca dos goles por uno, partido que se jugó a las 10 de la mañana hora de Guatemala, y ya está pues por finalizar de repente el partido de Argentina, ya le vamos a pedir ahí a nuestro amigo también Marvin, que nos dé el marcador cómo se encuentra Argentina contra México, un partido que estábamos viendo bastante disputado, y bueno, y esto es lo que esperamos acá, ver un partido entretenido, un partido bien disputado, bien jugado, bueno, ahí nos informan el minuto 72, Argentina ya lo está ganando un gol por cero, vamos a ver de quién fue la anotación Marvin, si fue de Lionel Messi como todos lo esperan, sí, Lionel Messi, al 64 anotó Lionel Messi, Argentina lo gana un gol por cero, y acá estamos a segundos para que esto arranque, ya se están ubicando los equipos, y como dice nuestro director general, Gena Ramírez, el equipo de Siquinalá va a atacar hacia abajo, y los toritos de Jalpatagua en el primer tiempo, irán hacia arriba, los que conocen la cancha del estadio Los Mangos, creo que ya están bien ubicados con esa indicación, vamos a ir entonces con nuestro compañero, quien tendrá el relato de los primeros 45 minutos, de este partido de cuartos de final, entre Jalpatagua FC, y el Real Siquinalá, partido importante, y que da el 50% de ascenso a segunda división, Carlos Ramírez, aquí y en todas partes, la que buena manda, gracias profe Willy Hernández, bueno señoras y señores, todo listo y preparado para este interesante partido, de la tercera división del Balompié Guatemala, siempre lo he dicho, la mayoría de goles, que he visto en este rectángulo de juego, es en la portería que está, para abajo, como dice Gena, como que para ir más fácil pegarme, y el balón agarra un poquito más de velocidad, entonces ojalá que tome en cuenta eso, la gente de Jalpatagua, para este interesante partido, pues ya los equipos, haciendo el calentamiento respectivo, ya un par de minutos de retraso, estaba para arrancar, a las 2.30 de la tarde, se ha tomado este horario, por el tema, de que no sabemos, cómo se vaya a definir, al final de cuentas, el equipo que pase, a las semifinales, tomando en cuenta, que ya está en esta época, en esta región de la República de Guatemala, pues el sol, prácticamente a las 5 de la tarde, ya está oscureciendo, entonces se ha tomado eso, también en cuenta, en cuanto a la logística, de este interesante partido, pues veremos que ha hecho, durante la semana, el profesor Juan Estrada, de este equipo de Jalpatagua, en torno a la preparación, de este partido, porque para nadie es un secreto, si bien es cierto un gol, esta diferencia, aquí, lo que tiene que hacer Jalpatagua, primero, buscar ese gol, que le da el pase, pero también defenderse, y sabemos que Siquinalá, por lo que yo no lo he visto jugar, profe, pero si veo, bastante Patojo, ya macizo, en este partido, que en determinados momentos, puede ser, un factor importante, para el cuadro visitante. Si claro, la experiencia, cuenta, pero creo que el equipo, del Real Siquinalá, son pocos los elementos, que tiene, que han militado, en la segunda división, según lo que estuvimos platicando, se vean en los primeros 45 minutos, Carlos, aquí, en todas partes. La que buena manda, señoras y señores, en todo el departamento, de Jutiapa, nos ponemos, en las manos, de nuestro señor, Jesucristo, y nuestra madre, la Virgen María, y nos vamos, vamos, a jugar, el primer tiempo, del partido, comenzó a rodar, la gordita, el balón, se fue por, la línea lateral, para convertirse, en un saque de manos, saque de manda, el saque de manos, de Nacional Serigráfico, uniformes, bordados, y más en el progreso, Jutiapa, balón que venía hacia adelante, viene cortando, la gente de Jalpatagua, el rebote que va largo, está apareciendo el guardameta, Eric Galvez, recogiendo la redondita, y viene despejando rápido, el balón supera, la mitad del terreno de juego, está cayendo allí, sobre el centro del campo, la gente de Jalpatagua, intenta apoderarse la pelota, viene con un servicio largo, ojo, porque ataca al equipo de Jalpatagua, Brian Esquivel, viene, gana línea de fondo, llegó la cobertura, de Jorge de León, golpeando la pelota, por la línea más peligrosa, para convertirse, en un saque de esquina, es el primer saque de esquina, del partido, para el cuadro de Jalpatagua, aquí viene Esquivel, levantando de pierna derecha, rechaza media, la gente de Siquinala, el rebote, quedaba en los linderos, de la 16.50, viene el remato, de Antón Aguilar, la pelota, se va por un costado, de la portería, que defiende el guardameta, Galvez, a usted, que no se le debía, su vehículo, llivelo, motor repuesto, si pesado de oriente, encalzada, guaya, el progreso, Jutiapa, en el arranque del compromiso, ya tocó portería, el equipo de Jalpatagua, esto lo comenta, el profe Willy Hernández, aquí en todas partes, la que buena Amanda, y en minuto y medio, pues es el equipo de Jalpatagua, el que ha salido con todo, algo que hizo el equipo de Siquinalá, allá en condición de local, también irse con todo al ataque, lo supo contrarrestar, el equipo de Jalpatagua, en esa ocasión, pero acá es Jalpatagua, allá en dos minutos, que ya tuvo una pequeña aproximación, ahí un tiro de larga distancia, pues que emocionó a la gente, porque se fue muy cerca, ahí del paralizquierdo, que defiende el guardameta, Eric Galvez, del equipo de Siquinalá, estamos todavía, iniciando este encuentro, conociéndose ya no, porque ya se conocieron a estos dos equipos, ya tuvieron un buen intercambio, allá de jugadas, y creo que ahora es Jalpatagua, el más interesado, en ir al frente, dos minutos, cero por cero, acá desde el estadio de los Mangos, Carlos Ramírez, aquí en todas partes. la que buena manda, aquí aparece Brandon Calaj, haciendo una bonita jugada, sobre Callejón, de la derecha, le estaban robando la pelota, aparece el equipo de Jalpatagua, que estaba tocando hacia adelante, pero viene al rechazo, en defensa de Jorge de León, el balón se va a ir al terreno de juego, para convertirse en un saque lateral, que favorece al equipo de Jalpatagua, a mover desde el fondo, el equipo Jalpatagüense, señoras y señores, en todo el departamento de Jutiapa, gracias por estar, en sintonía de la que buena de Jutiapa, 93.1, y los diferentes canales de televisión, el pelotazo que viene por arriba, se levanta, golpea de perfectamente, Jorge de León de camisa, el rechazo le está perteneciendo, al equipo de Jalpatagua, aparece Johan Ramírez, viene jugando, en la última línea, está dejando pelota, para que venga Antonio Aguilar, metiendo un servicio largo, está buscando la velocidad, por la izquierda de Alexandro Ventura, que le mete el balón, a la zona calienta, el rechazo en defensa, de parte del equipo de Siquinalá, que ahora, está metido en su propio terreno de juego, e intentaba quedarse con la pelota, pero llega, la falta del jugador, del equipo de Siquinalá, Edgar Hernández, metió una planchita, por allí al final de cuentas, parecía que era falta, pero el árbitro, lo que decretó, fue el saque lateral, y ya está tocando pelota, el equipo de Jalpatagua, metiendo en su propio campo, al cuadro visitante, regalito, para el guardameta, Alessandro Ventura, me parece que esta jugada, daba para más, profe Willy Hernández, la comenta, el estilo de Radio Deporte, salió llegando, a donde los demás, no llegan aquí, en todas partes, la que buena manda, si, como bien lo decís, daba para un poco más, porque estaba solo, ahí Alessandro Ventura, decide hacer un globito, ahí a la portería, pero le llega, un tiro muy suave, ahí al guardameta, y sabemos que se necesita, un poco más, para vencerlo, pero tranquilidad, es lo que necesita, el equipo de Jalpatagua, hay tiempo todavía, y debe de tratar, de ir ahí paso a paso, ir línea por línea, porque creo que el equipo, de Siquinalá, pues está agrupando, como era lo esperado, que viniera a defenderse, en los primeros minutos, para ver qué es lo que presenta, el equipo de Jalpatagua, en condición de local, pero ahí vemos bastante, replegado, una línea de cuatro, ahí al fondo, del equipo de Siquinalá, y cinco hombres más, en una segunda línea, ahí en el medio terreno, de las acciones, dejando a un solo hombre, en punta, que es el número 10, habilidoso por cierto, Josué López, el capitán del equipo de Siquinalá, pero todavía, no se ha aproximado, a la portería de Alan, el palomía Marroquín, y aquí continuamos, cero por cero, Carlos Ramírez, en donde presta, la gente de Jutiapa, en cooperativa, Guayacán, que tiene todo, para pagar, menos, ataque el equipo de Siquinalá, aparecía Brandon Calac, haciendo una buena jugada, está buscando a Josué López, pero al final de cuentas, viene al rechazo, en defensa del equipo de Jalpatagua, que viene largo, buscando al jugador, y Bill Prochega, el cierre en defensa de parte, del número 20, Jorge de León, golpeó el balón por un costado, para convertirse, en un saque lateral, que favorece al equipo de Jalpatagua, amigos oyentes, gracias por estar en nuestra sintonía, a través de los diferentes canales, de televisión, canal 26, de Quesada TV, canal 5, Megavisión, y el deportivo.net, y por supuesto, a través de que buena Jutiapa, 93.1 FM, porque aquí, en todas partes, el balón, se fue del terreno de juego, y se va a convertir, en un saque lateral, de Nacional Serigráfica, Cristian Lara, está levantando de manos, la buscaba Esquivel, el rechazo, fue en defensa del equipo, de Siquindalá, el balón que queda dividido, nadie llega, está controlando la gente de Siquindalá, ahora buscando la salida, por intermedio de Jorge Cortés, que se anima a meter un pelotazo largo, pelota que está picando, sobre la zona caliente, el cuadro de Siquindalá, tiene problemas en salida, queda la pelota rebotando, nadie va a llegar, al final de cuentas, aparece el rechazo en defensa, Pino, el rebote, le sigue perteneciendo, al equipo de Jalpatagua, que hasta el momento, dominador total del partido, en seis minutos, de juego, el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, dos mil servicio más completo, estamos en el cero por cero, escuchamos a nuestros patrocinadores, con Marvin Godoy, aquí y en todas partes. Por supuesto que la, qué buena manda, depósito de concentrados, paraíso animal, encuéntranos en nuestras dos localidades, carretera interamericana, zona cuatro, a la par de la eco, y calzada 15 de septiembre, a un costado del banco industrial, en Jutiapa, contamos con grooming, vivero, agroservicio, variedad de animales, como perros, gatos, peces, tortugas, aves, hámster, diversidad de concentrados, pro plan, dog chow, pedigree, concentrados para ganado, y mucho más, contáctanos por whatsapp, al 48176695, o en facebook, como paraíso animal, será un placer atenderle. Estuardo, el Puba Pineda, presidente de Jalpatagua FC, y propietario de oficina de contabilidad, Cerconsar, en Jalpatagua, si de contar se trata, cuente con nosotros. Luis Fernando Sarceño, apoyando a los toritos de Jalpatagua FC, vamos con todo, hacia la segunda división. El mundo del celular, AIM, con servicio al cliente Tigo, recuperación de números, bloqueos por robo, o pérdidas, garantías, Tigo Money, celulares, tarjetas de todas las empresas, por mayor y menor, recuerda traer siempre tu copia de DPI, calle salida, a Jalapa, en el progreso Jutiapa, el mundo del celular, le atiende Michimag. Carlos Ramírez, aquí, en todas partes. La que buena manda, gracias, Marbingo, y siete minutos, jugamos de partido, el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, dos mil, servicio más completo, aquí está sacando agua del pozo, el equipo de Jalpatagua, Antonio Aguilar está despejando, el balón estaba lloviendo, ahí sobre la mitad del terreno de las acciones, está controlando el equipo, exigiendará por intermedio de Edgar Hernández, que viene tocando pelota sobre el centro del terreno de juego, estaba buscando a Roberto Cuellar, al final de cuentas, al rechazo en defensa del equipo de Jalpatagua, pero la pelota le viene a quedar a Anderson López, que viene levantando un globito, está golpeando de cabeza el equipo de Jalpatagua, ya se mete también al partido, ese Jocan Ramírez, quien estaba peinando atrás de él, estaba parado, el jugador Freddy Soto, que hace una bonita jugada, meta hacia adelante buscando la proyección de Esquivel, pero viene el rechazo, en defensa de la gente de Exigiendará, Jorge de León, hasta el momento el mejor hombre en defensa del equipo de Exigiendará, viene a la contra, el equipo visitante Brandon Calaje está ganando línea de fondo, meta al centro, el balón queda muy arriba, quien va a llegar, se queda el equipo de Jalpatagua, viene el remate por abajo, adentro, gol, gol, desiquínalá, recuperación, desiquínalá, sobre el centro del terreno de juego, una bonita jugada de parte del jugador Brandon Calaje, ganó línea de fondo, el balón llegaba, parecía que la encontraba de cabeza, Josué López, cayó sobre el segundo palo, no aparecieron los jugadores, en defensa del equipo de Jalpatagua, le queda la pelota a Héctor Guzmán, con tiempo y espacio, le pegó, de pierna izquierda, y cruza totalmente al guardameta del equipo de Jalpatagua, a Marroquín, para que en el minuto nueve de partido, el cuadro de Ziquínalá, marca el primero, y le complica las cosas al cuadro de Jalpatagua, profe Willy Hernández, claro, le complica las cosas al equipo de Jalpatagua, porque estaba llegando cada dos minutos, al arco de Eric Galvez, el equipo de Jalpatagua, y en esta, después de un centro llovido, a favor del equipo de Jalpatagua, le queda muy bien en el despegue, a este jugador, Ilmer Ramos, que hoy está con el número siete, allá en Ziquínalá, jugó con el número veinticinco, pero es el hombre que más distribuye balones, para el equipo de Ziquínalá, así lo vimos allá, y aquí igual, en la tómbola central, toma un balón, levanta la cara, y ve bien ubicado a su compañero, en la banda derecha, quien le llega bien al balón, y hace un recentro, que baña al defensor de Jalpatagua, y ahí encuentra solo a Héctor Guzmán, con el número veintitrés, y la primera anotación, bien colocada, parte baja del paral derecho, de Alan Marroquín, y nada que hacer para el guardameta, y ya cantaste el primero, Carlos, y acá estamos ya arribando, al minuto once, de la primera parte, y lo está perdiendo los toros, aquí, y en todas partes. La que buena manda, lo que le decía, profe Willy Hernández, y es que el equipo de Jalpatagua, tiene que tener mucho cuidado, con este equipo de Ziquínalá, que ahora sí, está arriba del marcador, en este partido, en el global, está tres goles a uno, a favor del cuadro, en Ziquínalá, aquí jugaron de manos, el equipo de Ziquínalá, por intermedio, del jugador, era el número veinte, precisamente Jorge de León, el que mete el balón, hacia adelante, ya está recepcionando, Brandon Calac, dominaba la pelota, quiso tocar hacia adelante, viene el rechazo, en defensa, por parte del jugador Aguilar, el balón estaba picando allí, sobre la línea que parte en dos, el terreno de juego, estaba buscando, era precisamente, Brian Esquivel, pero rechaza a la gente de Ziquínalá, y la pelota se fue por un costado, para convertirse, en un saque lateral, que favorece, al equipo de Jalpatagua, viene a levantar, gases industriales, Gabriel, atrás de los bomberos voluntarios, en la ciudad de Jutiapa, ya movió al equipo de Jalpatagua, balón que venía hacia adelante, pero aparece la marcación, del árbitro del partido, y será jugada, para el equipo de Ziquínalá, cuando estamos arribando, a doce minutos de partido, es el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, marcador de multifiesta, dos mil servicio, más completo, uno por cero, lo está ganando el cuadro de Ziquínalá, aquí viene el cobro de tiro libre, viene a despejar la gente de Ziquínalá, balón que viene largo, estaba lloviendo en los trinderos, de la dieciséis cincuenta, aparece Lissandro González, golpeando de cabeza, la salida es buena, del equipo de Jalpatagua, están dejando, para que aparezca del fondo, tocando, ese Johan Ramírez, el que ahora está distribuyendo, una pelota, ahora busca policierda, el equipo de Jalpatagua, mucha atención, Lissandro Ventura, tiene tiempo y espacio, levanta el servicio, viene el rechazo, de parte de la gente de Ziquínalá, haciendo bien, el trabajo en defensa, cuando estamos arribando, a doce minutos de juego, el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, marcador de multifiesta, dos mil servicio, servicio más completo, tiene uno el cuadro de Ziquínalá, Ciro Los Toros de Jalpatagua, estamos con Marvin Godoy, que dicen nuestros patrocinadores, aquí en todas partes, por supuesto, que la que buena manda, joyería Paola, calle hacia el hospitalito, en Jalpatagua, somos fabricación, venta y reparación, de toda clase de joyería, en oro y plata, anillos de quince años, anillos de compromiso, anillos de graduación, argollas de matrimonio, no lo olvides, que en Jutiapa, te atendemos en calle quince de septiembre, joyería Paola, apoyando a los toritos, del deportivo Jalpatagua, rumbo a la segunda división, del fútbol nacional, Unisport, el punto de lo mejor, uniformes deportivos, escolares, trofeos, impresión de mantas vinílicas, uniformes, sublimados, tazas decorativas, y mucho más, teléfono setenta y ocho, cuarenta y tres, cuarenta y seis, noventa y cinco, en barrio El Zapote, el progreso Jutiapa, le atiende, Elmer Vázquez, el orgullo de Sanzuke, multifiesta dos mil, el servicio más completo, celebre su fiesta de cumpleaños, graduación, matrimonio, cualquier evento, contamos con salones, con la capacidad que usted necesite, le atiende, Edwin, el alcancía Aguilar, al teléfono cuarenta y cuatro, setenta y tres, treinta y nueve, cincuenta, Coffee Time, próximamente, nuestro nuevo, y amplio local, a pocos pasos, de nuestra actual ubicación, en el parque, el Edén, el progreso Jutiapa, para disfrutar, de las mejores refacciones, un rico café, pizza, y mucho más, con tu familia, y amigos, recuerda, es Coffee Time, Carlos Ramírez, aquí, y en todas partes, aquí, en todas partes, la que buena manda, gracias Marvin Godoy, nos metemos al partido, les cuento, Messi, está venciendo dos a cero, a la selección de México, tranquilo, profe Willy, tranquilo, no se me enoje, a mí me lo dijo, Carlos, Carlitos Chávez, decirle al profe, que Messi, está venciendo dos a cero, a la selección mexicana, aquí la pelota, se fue por, la línea más peligrosa, para convertirse, en un saque de esquina, el cobro de esquina, llega gracias, a gasolinera, Shell Milenio, lo mejor en combustible, si contamos con Milenio, Marquez, es en favor del equipo, de Jalpatagua, sobre la derecha, al centro, cabiene a media altura, rechaza al equipo, de Siquindala, el rebote, le está quedando, al jugador Aguilar, tiene tiempo y espacio, saca el rebote, de pierna derecha, que es estrella, en la humanidad, de Emerson López, y la pelota, nuevamente le queda, al equipo de Jalpatagua, en otro saque de esquina, el saque de esquina, nuevamente, por el mismo sector, por el equipo, así que dará mucha atención, amigos oyentes, porque hay peligro a gol, en el arco, que defiende el guardameter, y Galvez, balón que viene por arriba, nuevamente el rechazo, en defensa, llega con todo Aguilar, está cometiendo una falta, es lo que dice el árbitro, del encuentro, falta, que tus uniformes, sean de ser, entonces, será tiro libre, el deportivo, punto net, y en Facebook, el deportivo, es para el equipo, de Siquindalá, cuando estamos arribando, a 15 minutos, de partido, el primer tiempo, de Unisport, el punto, de lo mejor, el marcador, de Multifiesta, 2000, servicio más completo, tiene uno, el cuadro, de Siquindalá, cero, Jalpatagua, en el global, tres goles a uno, que necesita, el cuadro de Jalpatagua, para meterse nuevamente, al partido, profe, Willy Hernández, si, pues lo que necesita, como te lo decía, al principio, es calma, porque ahora, está cuesta arriba, como ya lo dijiste, necesita un tres goles, por uno, para poder acceder, a esta llave, pero creo que debe de ir, paso a paso, porque el equipo de Siquindalá, tiene el partido, donde, donde lo pensaba, donde lo había planeado, posiblemente, estar a los 17 minutos, ganando un gol por cero, en un contragolpe, y defendiéndose, de muy buena manera, porque sus dos defensores, centrales, ahí los hemos visto, van muy bien, por alto, y creo que hasta el momento, pues no han tenido, ningún error, el guardameta, también haciendo su trabajo, ahí mostrándole seguridad, también a sus defensores, para darles mayor confianza, pero como te digo, eso es lo que quería, el equipo de Siquindalá, sabemos de que es un equipo, que se hace muy buenas, presentaciones, de visita, y ahí tiene el partido, cómodo, a este minuto, que vamos, el 17 de la primera parte, y como ya lo dijiste, Argentina, en la proximería del encuentro, pues ya lo gana, dos goles por cero, con un gol, de Enzo Fernández, y otro de Lionel Messi, creo que no hay nada, dicho también, en ese grupo, que se está jugando, del Mundial de Qatar, 2022, seguimos, acá en los mangos, aquí en todas partes, la que buena manda, agarran, mal parado, al equipo de Jalpatagua, llegaba rápidamente, Gilmer Ramos, del cuadro de Siquindalá, está recibiendo, falta, que sus uniformes, han de ser, promoción, es un tiro libre, a favor del equipo de Siquindalá, amigos oyentes, en todo el departamento de Jutiapa, se marcó la falta, y será entonces, un tiro libre, y se mostró, cartoncito amarillo, se mostró, la primera cartulina amarilla, del partido, gracias a Comedor Lolis, número uno, frente a las antiguas instalaciones, del foco rojo, número dos, interior de la terminal de Jutiapa, le atienden sus propietarios, Wilder y Guayitos, al seño, apoyando el deporte jutiaponeco, Cristian Lara, el número ocho, fue el amonestado, por parte del equipo, de Jalpatagua, para el número ocho, de Jalpatagua, fue el amonestado, señoras y señores, será tiro libre, para el equipo, y Siquindalá, a mandar peligro, allá sobre el arco, que defiende el guardameta, Alan La Palomilla Marroquín, veremos cómo responde, en esta interesante jugada, amigos oyentes, en todo el oriente de Guatemala, gracias por estar, en sintonía, de la que buena, 93.1, aquí viene el, remate a dos tiempos, en el fondo, Alan Marroquín, se quedó con la pelota, pero otro aviso, del equipo de Siquindalá, profe, Willy Hernández, si, como se los decía, a los que están en sintonía, del 93.1, y los diferentes canales, en los que estamos transmitiendo, este encuentro, el equipo de Siquindalá, haciendo su partido, porque se replega muy bien, con la línea de cuatro, pero agrupa mucha gente, ahí en el medio terreno, y hace esos contragolpes, este último, si no es por esa falta, que termina en una tarjeta, de amonestación, pues iban, tres jugadores de Siquindalá, contra dos de Jalpatagua, y ahí se le podía venir, la tarde gris, como se está tornando, también acá, en el estadio, Los Mangos, porque ahí amenaza de lluvia, también en este escenario deportivo, pero el equipo de Siquindalá, lo que te decía, el contragolpe, creo que eso es lo que viene a manejar, lo que viene a jugar, y el tiempo, ahora también es el mejor aliado, del equipo visitante, Carlos Ramírez, aquí, y en todas partes. La que buena manda, gracias, mi estimado profe, Willy Hernández, estamos en 18 minutos de partido, aquí ataca el equipo de Siquindalá, con una buena jugada, Edgar Hernández, estaba caivargando, sobre ese cajón, de la izquierda, mete el servicio, largo, pelota, que le queda al guardameta, Alan Marroquín, en el fondo, está recogiendo, y despeja rápido aquí, le está quedando, la redondita, Selvin Miranda, levanta la vista, Miranda va a tocar, sobre el centro de terreno de juego, con Johan Ramírez, y este que mete, más adelante con Miranda, Miranda va a dejar la pelota, que bonita jugada, de parte del equipo, deja el Patagua, Freddy Suto, tiene tiempo y espacio, no buscó portería, quiso abrirla, sobre la derecha, Pino, no la entendió, su compañero de equipo, y la pelota, se perdió por línea de fondo, para convertirse, en un saque de portería, que favorece, al equipo, de Sikinala, cuando estamos en 20 minutos de juego, el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, marcador de multifiesta, 2000, servicio más completo, uno por cero, está arriba, el equipo de la costa, el estamos prácticamente, en 20 minutos de partido, escuchamos la voz comercial, de Marvin Godoy, aquí en todas partes, por supuesto que la, que buena banda, Tulum Sport, Bar Discoteca Móvil, se pone a sus órdenes, para todo tipo de eventos, con pantalla gigante, y te invita, a la pre inauguración, de sus instalaciones, donde podrás pasarla bien, el 18 de diciembre, el Duarte, 20 de diciembre, Javi, y su charanga, con toda su música, salsa merengue, 21 de diciembre, la gran jugada, en el kilómetro 102, entrada a Jalpatagua, y además, alquiler de pantalla LED, con Chejo Sandoval, al 5038, 8390, y recuerda que, en restaurante Don Edwin, podrás ver, en pantalla gigante, los partidos del mundial, de Qatar, 2022, depósito de concentrados, paraíso animal, encuéntranos, en nuestras dos localidades, carretera interamericana, zona 4, a la par de la eco, y calzada 15 de septiembre, a un costado, del banco industrial, en Jutiapa, contamos con, vivero, agroservicio, variedad de animales, como perros, gatos, peces, tortugas, aves, hamster, diversidad de concentrados, pro plan, dog chow, pedigree, concentrados para ganado, y mucho más, contáctanos por whatsapp, al 4817 66 95, o en facebook, como paraíso animal, será un placer, atenderle, estuardo, el puma pineda, presidente de Jalpatagua, FC, y propietario, de oficina de contabilidad, Cercomsar, en Jalpatagua, si de contar, se trata, cuente, con nosotros, Carlos Ramírez, aquí, en todas partes, la, que buena manda, gracias, Marvin Godoya, que atacaba el equipo, de Jalpatagua, Cristian González, le están sacando la pelota, para convertirse, en un saque, lateral, que favorece al equipo, de Jalpatagua, amigos oyentes, en todo el departamento, de Jutiapa, está atacando el cuadro, local, está dejando para Miranda, tiene tiempo y espacio, saca el remate, hubo deviación, en el camino, es lo que está, indicando el árbitro, del encuentro, entonces, será jugada, para el equipo, de Jalpatagua, en un saque, de esquina, ahora, será sobre, Callejón, de la izquierda, para el cuadro, de los toros, balón, que va por arriba, el guardameta, se quedaba, medio camino, llegó el remate, de cabeza, pero nuevamente, el rechazo del equipo, de Siquindalá, la pelota, se pierde, por línea de fondo, para otro tiro, de esquina, ahora, nos vamos, hacia la derecha, viene Miranda, levantando, de pierna izquierda, llegó el golpe de cabeza, de parte del jugador, del equipo, de Siquindalá, el rebote, va a quedar largo, quien va a llegar, es nada más, y nada menos, que José Cortés, el que está conduciendo, la pelota, para el equipo, de Jalpatagua, viene, levanta la vista, mete el balonazo largo, buscando Esquivel, que se perfila, sobre la izquierda, no pudo bajar, la pelota, le quedó, muy largo, el rebote, se pierde, por la línea lateral, para convertirse, en un saque de manos, que favorece al equipo, de Siquindalá, el saque lateral, si señor radiadores, y gases industriales, Gabriel, atrás de los bomberos, voluntarios, en la ciudad de Jutiapa, cuando estamos arribando, a 23 minutos de partido, el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, marcador de multifiesta, 2000, extravicio más completo, 1 a 0, está arriba el equipo, de Siquindalá, 3 a 0, y en el global, Jalpatagua, ha tenido, la pelota, pero cuando llega, le falta ser lo último, que es definirlas, profe Willy Hernández, aquí y en todas partes, por supuesto, que la que buena, Amanda, si es 3 a 1, en el global, lo está perdiendo, el equipo de Jalpatagua, pero importante, es que en el minuto, que estamos jugando, pues llegue una anotación, para el equipo de los toros, se perdió la última, ahí en ese tiro de esquina, que bien describiste, el guardameta, pues sale en falso, rosa nada más, el balón, y se va al otro tiro de esquina, a la otra punta, pero no ha aprovechado, el equipo de Jalpatagua, y ahí viene nuevamente, con este jugador habilidoso, el número 10, vamos a ver si ahora, si se le da al equipo de los toros, ataca, el jugador, Brian Esquivel, la hizo individual, ganó el y en el fondo, metió el tiro centro, pero el rechazo, fue en defensa, la pelota le está quedando, a José Cortés, que viene dominando rápidamente, mete el balón abierto, sobre la izquierda, buscando la jugada, que tenía Cristian Lara, al final de cuentas, Lara está recibiendo, falta, es falta, que tus uniformes, sean de ser, promoción, y será tiro libre, el tiro libre, se lo presenta, el deportivo, punto net, en Facebook, el deportivo, viene el jugador, José Cortés, a pegarle al balón, a mandarla, ya sobre campo, que defiende el equipo, exigiendo al amigos, oyentes, en todo el departamento, de Jutiapa, estamos llegando, 25 minutos de juego, le urge un gol, al cuadro de Jalpatagua, para regresar, y para que sea un aliciente, anímicamente, está Miranda, dominando la pelota, meta el servicio abierto, está dejando, para Cristian Lara, Lara que estaba distribuyendo, sobre la mitad del terreno de juego, se equivocó en la entrega, estaba recuperando a medios, el equipo, de Siquindalá, por intermedio, de Gilmer Ramos, al final de cuentas, llega Cortés en el fondo, rechazando por el cuadro, de Jalpatagua, que ahora sí, hace una bonita jugada, aparece Cristian González, gana línea a fondo, parecía que ese balón, se le escapaba, la logró rescatar, casi sobre la línea, logra meterla diagonal, por atrás, lista, quedando la pelota, Johan Ramírez, le pega de pierna derecha, la manda por arriba, del arco que defiende el guardameta, Eric Galvez, llegó nuevamente, el cuadro de Jalpatagua, pero repito, le falta definición, al equipo de los toros, lo que platicamos, en Radio Deportes, alius casi, durante toda la semana, profe Willy Hernández. Sí, aparte de la definición, creo que también, ahorita ya es el nerviosismo, que se le ve a algunos de los jugadores, comen ansias, cuando están cerca del área 16, 50, creo que ahí deben de, tener esa calma, esa tranquilidad, para buscar, y tener la mejor opción, de pase, o de disparo, pero se han equivocado, porque cuando la tuvo, Freddy Soto, que tenía de frente, el marco, con tiempo, con espacio, intentó hacer un pase, ahí para la Maravilla González, y cuando deben de hacer el pase, pues están intentando disparar, creo que al revés, están haciendo las cosas, los muchachos, pero todavía hay tiempo, estamos en el minuto, 26 y medio, de la primera parte, y les recordamos, que acá ya lo está perdiendo, Jalpatagua, en un gol de contragolpe, un bonito gol, del equipo de Siquinalá, y el marcador global, es de tres goles, para Siquinalá, uno para Jalpatagua, que necesita, ahora Jalpatagua, anotar dos goles, así es, profe Willy Hernández, gracias a todos, los canales de televisión, queremos agradecer, a canal 26, de Carlos Chávez, al deportivo.net, a canal 5, Megavisión, y por supuesto, a la señal, de que buena Jutiapa, 93.1, en vivo, y en directo, desde el estadio, los mangos de Jalpatagua, en este juego de vuelta, de los cuartos de final, de la tercera división, del Balompié, Guatemala, Malteco, 26 minutos, jugamos en el primer, lapso, es de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, 2000 servicio, más completo, tiene tres, el equipo, en este caso, uno tiene el cuadro, de Siquinalá, cero, para los toros de Jalpatagua, nuestros patrocinadores, son importantes, los escuchamos, en la bote, Mar Vingodoy, aquí, en todas partes. por supuesto, que la, que buena Amanda, Luis Fernando Sarceño, apoyando a los toritos de Jalpatagua, FC, vamos con todo, hacia la segunda división, el mundo del celular, A y M, con servicio al cliente, Tigo, recuperación de números, bloqueos por robo, pérdidas, garantías, Tigo Money, celulares, tarjetas de todas las empresas, por mayor y menor, recuerda, traer siempre, tu copia de DPI, calle Salida, Jalapa, en el progreso, Jutiapa. Unisport, el punto de lo mejor, uniformes deportivos, escolares, trofeos, impresión de mantas vinílicas, uniformes sublimados, tazas decorativas, y mucho más, teléfono 78434695, en barrio El Zapote, el progreso Jutiapa, le atiende, Elmer Vázquez, el orgullo de Sansuke. Multifiesta 2000, el servicio más completo, celebra su fiesta de cumpleaños, graduación, matrimonio, cualquier evento, contamos con salones, con la capacidad que usted necesite, le atiende Edwin, el alcancía Aguilar, al teléfono, 4473-3950, Carlos Ramírez, aquí, en todas partes. La que buena manda, gracias Marvin Godoy, estamos de regreso con las emociones, amigos oyentes, en todo el departamento de Jutiapa, aquí, es el guardameta del cuadro, y si Quindalal, que se ha apoderado de la redondita, cuando estamos ya por llegar, a los 30 minutos de juego, en el primer tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de Multifiesta 2000, servicio más completo, 1 por 0, está arriba el cuadro visitante, aquí le están dejando la pelota, a Josué López, López mete, el balón abierto, estaba dejando, para que apareciera Edgar Hernández, aquí sobre la derecha, por ese mismo sector, toca hacia adelante, pero viene el rechazo, de parte de la gente, de Siquindalá, y la pelota se pierde, por un costado, para convertirse, en un saque lateral, de gases industriales, Gabriel, atrás de los bomberos voluntarios, en la ciudad de Jutiapa, 29 minutos de partido, y está difícil, está difícil, para el equipo, de Jalpatagua, pero no imposible, profe Willy Hernández, un comentario, de Radio Deportes Arius, sí, pero como te repito, está avanzando, también el cronómetro, vamos a ver, le está sancionando, ahí un penal, a favor del equipo, de Jalpatagua, cuando te decía, que el tiempo, pues es el, el que está avanzando, pero, el asistente, uno, quién es el asistente, uno, Edilzar, Romero, es el que le sanciona, el que le avisa, ahí al árbitro central, de que hay una mano, adentro del área, 16.50 Carlos, y se puede venir, esta oportunidad, para que lo empate, para que lo empate, en uno por uno, se puede venir, acá en el estadio, Los Mangos, cuando hay reclamos, de parte de la gente, del equipo, del Real, si quien hará, jugamos el minuto, 30 exacto Carlos, y se puede venir, la notación, para los toros, así es, en buen minuto, para el equipo, de Jalpatagua, y es que si, la pelota, pegó claramente, en la mano, de Anderson López, de repente, el árbitro, no la vio, el central, porque no tenía, una buena ubicación, pero el asistente uno, como lo es, Edilson Romero, si estaba bien ubicado, le levantó la banderola, y señaló prácticamente, el penal, para el equipo, de Jalpatagua, ahora si, es una buena oportunidad, para los toros, ahora, lo que tienen que hacer, simple y sencillamente, concretar, la profe, Willa Hernández, porque de no ser así, entonces, se van a ir muriendo, las esperanzas, aquí, en todas partes. Por supuesto, que la que buena, Amanda, sí, como dicen unos amigos, la sanción, pues, ya se dio, tiro a 11 metros, pero ahora, hay que anotarlo, porque también, no solo es de que se sancione, hay que anotarlo, y es, Cristian, la maravilla, González, el Tarzán González, el que viene, a la ejecución, de este tiro a 11 metros, el árbitro, dándole indicaciones, ahí, el guardameta Galvez, del equipo de Siquinalá, y en el minuto 31, que estamos ya de juego, se puede venir el empate, para el equipo de los toros, que necesita este, y más goles, para acceder de esta llave, Carlos. Así es, de anotarlo, el jugador, Cristian, la maravilla González, esto se pondría, 1-1, en el marcador, de este partido, en el global, tres goles a dos, aquí viene González, pierna derecha, no, 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 32 minutos de partido, escuchamos a nuestros patrocinadores, Marvin, aquí, en todas partes. Por supuesto, que la que buena, manda, joyería, Paola, calle hacia el hospitalito, en Jalpatagua, somos fabricación, venta y reparación, de toda clase de joyas, en oro y plata, anillos de 15 años, anillos de compromiso, anillos de graduación, argollas de matrimonio. No olvides que en Jutiapa, te atendemos en calle 15 de septiembre, joyería, Paola, apoyando a los toritos, del deportivo Jalpatagua, rumbo a la segunda división, del fútbol, guatemalteco. Coffee time, próximamente, en nuestro nuevo y amplio local, a pocos pasos, de nuestra actual ubicación, en el parque, y remate adentro, gol, 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 de Siquinalá. dos minutos después, que el jugador González, lanzara el penal, y lo tiró afuera, para el equipo de Jalpatagua, en esa misma jugada, un contra golpe, rápido del equipo de Siquinalá, le dejaron la pelota, al jugador, con la camisola, número 7, de Gilmer, Ramos, y cruzó totalmente, al guardameta, Alan Marroquín, para marcar, el dos goles a cero, en este partido, cuatro goles a uno, en el global, y así, muy difícil, para el equipo de Jalpatagua, porque no las hace, pero si está viendo, que se las están haciendo, profe Willy Hernández, si, que oportunidad, más clara, la que deja ir, el equipo de Jalpatagua, errando ese tiro, a 11 metros, Cristian Lamarabía González, que es uno de los jugadores, pues que ha tenido, buenas participaciones, uno de los de experiencia, también en el equipo, de los toros, con la confianza, puesta en él, y lo tira, a un costado, del arco, que defiende, Eric Galvez, al poste izquierdo, ahí se va, totalmente desviado, después de eso, se viene una jugada, de contragolpe, nuevamente, en donde de un pelotazo, que lanzan, a la banda izquierda, hace un recentro de cabeza, y encuentra bien ubicado, a este jugador, Ilmer Ramos, que te lo mencioné, estaba jugando, está jugando con el número 7, allá lo hizo con el número 25, acá está como un centro delantero, y allá jugó como un, número 5, un medio de contención, creo que polifuncional, este muchacho, y le sale un disparo potente, cruza a Alan Marroquín, y nada que hacer nuevamente, para el guardameta, lo pierde, que es lo que necesita ahora, Jalpatagua, como te lo decía, a notar, pero eso es lo que no ha hecho, se ha acercado, pero no ha podido ser, ahí certero, en los disparos, que ha tenido cerca, de la portería de Galvez, y ahora necesita, cuatro, cuatro goles, son los que necesita, el equipo de Jalpatagua, Carlos Ramírez, aquí en todas partes, la que buena manda, sí señor, que Jalpatagua, necesita cuatro goles, y les cuento amigos oyentes, no está jugando bien, está cayendo, en la desesperación, allí llegó la falta, de Antonio Aguilar, la falta, que tus uniformes, sean de ser, promoción, y será tiro libre, el deportivo.net, y en Facebook, el deportivo, será tiro libre, para el equipo de Siquindalá, ya sobre el arco, que defiende el guardameta, la marroquina, aproximadamente, a unos 40 metros, creo que van a probar, directamente a portería, el lanzamiento, del tiro libre, para el equipo de Siquindalá, amigos oyentes, gracias por estar en sintonía, de canal 26, de Quesada TV, el deportivo.net, y canal 5, Megavision, gracias a todos los oyentes, de que buena Jutiapa, 93.1, aquí viene el remate, a media altura, la embolsó perfectamente, el guardameta, al marroquín, que le toca que esperar, porque adelante, no tiene nadie, prácticamente, el cuadro de Jalpatagua, profe Willy Hernández, aquí y en todas partes. La que buena manda, y ese segundo gol, creo que le cae, como balde de agua fría, al equipo de Jalpatagua, porque ya vemos, algunos muchachos, ahí con desesperación, ahí cabizbajos, también, y eso no tiene que ser así, el fútbol, pues es, es de momentos, es de errores, es de aciertos, creo que ha tenido, esa fortuna, digámoslo así, el equipo de Siquinalá, que ha aprovechado, las oportunidades, cercanas a la portería, de Marroquín, y de cuatro, que ha tenido, pues dos, ha mandado al fondo, de la red, Jalpatagua, ha tenido sus oportunidades, pero no ha podido, concretar, y creo que eso, es clave en el fútbol, los goles, pues te dan esa tranquilidad, también, para que puedas hacer, un mejor juego, la gente ahora, pues le va a comenzar, a exigir, al equipo de Jalpatagua, porque a falta ya, de ocho minutos, para que termine, la primera parte, Jalpatagua, debe de buscar, como mínimo, una anotación, y que ya no le hagan más, para ver, cómo recompone esto, en la segunda parte, Carlos Ramírez, en donde presta, la gente de Jutiapa, en Cooperativa Guayacán, que tiene todo, para pagar menos, aquí está buscando, González, la pelota, se le fue del terreno de juego, ya movió de manos, de gases industriales, Gabriel, atrás de los bomberos voluntarios, en la ciudad de Jutiapa, tiene la pelota, el cuadro de Jalpatagua, están dejando, para Antonio Aguilar, que está abriendo la pelota, para que aparezca, es el jugador, del cuadro de Jalpatagua, Alessandro Ventura, es el que está cubriendo, con su cuerpo, la redondita, aquí hizo Mendel, el centro por abajo, fácil para que esté cortando, el equipo de Siquindalá, pero también se equivoca, salida del equipo de la costa, estaba dejando la pelota, para Cris Anara, que hace el cambio de juego, largo dejando para, la maravilla González, que corría sobre la derecha, muy largo el servicio, para González, se le fue del terreno de juego, será saque de manos, que favorece al equipo de Siquindalá, de radiadores y gases industriales, Gabriel, atrás de los bomberos voluntarios, en la ciudad de Jutiapa, cuando estamos en 37 minutos de partido, el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, y el marcador de multifiesta, 2000 servicio más completo, 2 a 0, lo está ganando el cuadro de Siquindalá, a los toros de Jalpatagua, aquí puede venir el tanto del descuento, la pelota le quedaba, a Cristian Lara, pero estuvo atento el guardameta, Eric Galvez, en el fondo, para quedarse con la pelota, en 37 minutos de juego, lo está perdiendo, Jalpatagua, dos goles a cero, en este compromiso, en el global, cuatro goles a uno, escuchamos a nuestros patrocinadores, con Marvin Godoy, luego, porque acá se va a cobrar, a favor de Jalpatagua, un saque de esquina, está moviendo rápido, deja para Cristian Lara, Lara va a ganar línea de fondo, sacude marca, se quita la marca de encima, está metiendo en el tiro, cintro, más tiro que otra cosa, el rechazo viene en defensa, ahora la pelota viene a recogerla, José Cortés, en la última línea, por el cuadro, Dijalpatagua, 38 minutos de juego, en el primer tiempo, Marvin Godoy, que dicen nuestros patrocinadores, aquí, en todas partes. por supuesto, que la que buena manda, Tulum Sport Bar, Discoteca Móvil, se pone a sus órdenes, para todo tipo de eventos, con pantalla gigante, y te invita a la preinauguración, de sus instalaciones, donde podrás pasarla bien, el 18 de diciembre, el Duarte, el 20 de diciembre, la gran jugada, en el kilómetro 102, entrada a Jalpatagua, y además alquiler de pantalla LED, con Chejo Sandoval, al 5038, 8390, y recuerda que, en Restaurante Don Edvin, podrás ver en pantalla gigante, los partidos del Mundial de Qatar, 2022. Multifiesta 2000, el servicio más completo, celebre su fiesta de cumpleaños, graduación, matrimonio, cualquier evento, contamos con salones, con la capacidad que usted necesite, le atiende Edvin, el alcancía Aguilar, al teléfono, 4473-3950. Coffee Time, próximamente, en nuestro nuevo y amplio local, a pocos pasos, de nuestra actual ubicación, en el parque, el Edén, el Progreso Jutiapa, para disfrutar, de los mejores, de las mejores refacciones, en un rico café, pizza, y mucho más, con tu familia y amigos, recuerda, es Coffee Time, Carlos Ramírez, aquí, en todas partes. La, qué buena manda, aquí viene, Alan Marroquín, rechazando, la pelota, le viene al equipo de Jalpatagua, jugando sobre Callejón, de la derecha, mucha atención, amigos oyentes, porque ataca el equipo de los Toros, un gol le caería bien, a estas alturas del primer tiempo del partido, el centro que viene a media altura, viene el rechazo en defensa, buscaba la pelota, Brian Esquivel, que dice el árbitro, que venía, prácticamente, una falta en ataques, lo que está decretando, el árbitro central del partido, falta que tus uniformes, sean de ser repromoción, y será tiro libre. El tiro libre, el deportivo Punto Net, y en la jugada anterior, se mostró cartoncito amarillo. Para Josué López, el número 10, capitán del equipo de Siquinalá, en el minuto 39, amonestado. Aquí la buscaba Brian Esquivel, llegó Jorge de León, cometiendo la falta, la falta que tus uniformes, sean de ser repromoción, y entonces será jugada, para los Toros, en un tiro libre. El tiro libre, el deportivo Punto Net, en la recta final del primer tiempo, mucha atención amigos oyentes, porque hay peligro a gol, en el arco, que defiende el guardameta, Eric Galvez, en esta buena oportunidad, para el equipo de los Toritos, de Jalpatagua, para acortar distancia, en el marcador. Estamos prácticamente, 42 minutos de juego, pudieran ser, de las últimas oportunidades, para Jalpatagua, en este primer tiempo, a pegarle bien entonces, a la pelota, al equipo de los Toros, allá, está bien ubicado, el guardameta del equipo, remate, al primer palo, llegaba, y el guardameta, se empio fondo, pero la pelota, la quitó pintura, al paralizguerdo, del arco, que defiende el guardameta, Galvez, en un buen tiro libre, el cuadro de Jalpatagua, estuvo cerca, de marcar el equipo, de los Toros, profe Willy Hernández, aquí, en todas partes. La que buena Amanda, y a falta de tres, para que termine, la primera parte, importante, ese disparo, y muy bueno, que hace también, ahí, Selvin, Miranda, que lo sabemos, tiene un buen toque, de pierna izquierda, y también de derecha, en esta ocasión, pues el disparo, se va al poste, cuando se viene, un tiro de esquina, peligroso, para el equipo de Jalpatagua. Ese, por la izquierda, estaba levantando, que dice el árbitro, balón, que queda rebotando, que clara oportunidad, se perdió nuevamente, el equipo de Jalpatagua, por allí, la buscaba Miranda, pero no se encontró, con la redondita, y esto lo aprovecha, el guardameta, Galvez recogió bien, para el equipo, y si quien da la, en las últimas jugadas, de los primeros 45 minutos, aquí viene un pelotazo largo, en el fondo, llega, Alan, la palomilla, Marroquín, quedándose con la pelota, despejando rápido, de pie a la derecha, lo hace largo, allá aparece, golpeando de cabeza, el jugador Sergio Marroquín, el balón se fue por la borda, para convertirse, en el saque lateral, de radiadores y gases industriales, Gabriel, que favorece al equipo, deja el Patagua, que viene a la contra, dejando todo, en los últimos minutos, del primer tiempo del partido, amigos oyentes, en todo el departamento de Jutiapa, gracias por estar, en nuestra sintonía, somos que buena, porque aquí, en todas partes, aquí estaba filtrando, una buena pelota, Cristian Lara, le queda Miranda, en los linderos, de la 16-50, saca el Romata, cruzado de pierna izquierda, que pasa, circa, Dil para el izquierdo, del arco, que defiende el guardameta, Galvez, pasando, sus mejores momentos, en este primer tiempo, el equipo de Jalpatagua, profe Willy Hernández, y nuevamente, en los botines, de este jugador, Selving Miranda, de pierna izquierda, ahí fuera del área grande, le pega, ahí rasante el disparo, pero se va ligeramente, desviado del paralizquierdo, de Galvez, en la anterior, la segunda proyección, de Lisandro González, el defensor de Jalpatagua, creo que en ese cabezazo, el balón llega, a donde está el guardameta, un poco más cruzado, y creo que ahí, ya no le llegaba a Galvez, pero para fortuna de él, estaba parado, a donde cabeció, este buen defensor, originario de Comapa, Lisandro González, continuamos, dos por cero, lo gana Siquinalá, en condición de visita, a falta de un minuto, del tiempo regular, para que termine, la primera parte, Carlos Ramírez, aquí, en todas partes, la que buena manda, gracias, profe, Willy Hernández, aquí ataque, el equipo de Siquinalá, va a llegar, el jugador, Cortés, por parte del equipo, de Jalpatagua, haciendo, la cobertura defensiva, pero la pelota, parece que se le fue, del terreno de juego, allá sobre la línea de fondo, y entonces, será jugada, para el equipo de Siquinalá, en un saque de esquina, a cobrarlo, el equipo visitante, parece que será, la última jugada, de este primer tiempo, señoras y señores, en todo el departamento, de Jutiapa, autoriza el árbitro, del partido, el centro, viene sobre el segundo, palo, llegó el cabezazo, en soledad, de Gilmer Ramos, y el guardameta, Marroquín, en el fondo, espectacular, está mandando, la pelota, a otro, cobro de esquina, ahora, vamos a ver, el equipo de Siquinalá, sobre Callejón, de la derecha, en relación al ataque, Sergio Marroquín, es el que, está tomando la iniciativa, será el que levanta, el servicio, allá sobre el arco, que defiende, el guardameta, Alan Marroquín, en las postrimerías, del primer tiempo, amigos oyentes, en todo el departamento, de Jutiapa, aquí levanta el cuadro, de Siquinalá, la pelota, pasó saludando, el área chica, del arco, que defiende, el guardameta, Alan Marroquín, prácticamente terminado, el primer tiempo, profe Willy Hernández, y el equipo, de Siquinalá, pues es peligroso, cuando llega al arco, de la portería, del guardameta, Marroquín, de Jalpatahua, si, se salva nuevamente, el equipo de Jalpatahua, en ese centro, de tiro de esquina, ya cobrado, por la banda de la izquierda, llegan tres hombres, solos del equipo de Siquinalá, uno de ellos, hace contacto, ahí con el balón, pero muy bien, le cierra, le achica, ahí Alan Marro, y evita la tercera anotación, del equipo de Siquinalá, pero cuando llega, como bien lo decís, mucho peligro, el que está creando, el equipo de Siquinalá, con pocos hombres, a veces al ataque, cuando terminan acá, los primeros 45 minutos, sí señor, dice el árbitro, Roberto, Kusch, esto terminó, 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 terminó el primer tiempo, con el marcanor, dos goles, para el cuadro de Siquinalá, cero, para los toros de Jepatagua, y en el global, cuatro goles, aún no está este partido, esta interesante llave, de cuarto, de final de la tercera división, del balompié guatemalteco, estamos en la pausa comercial, con Angelito López, y regresamos, para el comentario, del primer tiempo, y en la voz del profe, Willy Hernández, Angelito, buenas tardes, aquí en todas partes. Gracias. Gracias. Cuando se trata de salud, lo más importante, es la calidad, en clínica y farmacias Comedic, te ofrecemos, una amplia variedad, de servicios, y medicina, de la mejor calidad, con precios accesibles, te ofrecemos, consulta general, a 30 quetzales, toma de presión arterial, inyecciones, sueros vitaminados, toma de glucosa, control del embarazo, control del niño sano, nebulizaciones, con o sin medicamento, lavado de oído, extracción de uñas, y ahora, monitoreo de colesterol, hemoglobina, ácido úrico, y examen de orina. Nos encontramos ubicados, sobre el kilómetro 101, aldea nuevo chaparrón, Quesada, Jutiapa, a un costado, de residenciales, Candelaria, los atendemos, desde las 8 de la mañana, a 4 de la tarde, la mejor atención, al alcance de tus manos, en Escomedic, nos vemos pronto, Boutique Fashion Maros, te viste a la moda, tenemos a la venta, gran variedad de productos Mary Kay, como maquillajes, rubores, sombras, polvos sueltos, polvos compactos, y mucho más, fragancias y cremas, de Victoria's Secret, inspiraciones de fragancias, originales, tales como, Polo Blue, Polo Red, Infinity, Sexy, Velvet, de Victoria's Secret, y mucho más, visítanos, estamos ubicados, en 7ª calle, 4-18, zona 1, a un costado, de Colegio Educare, en Quesada, Boutique Fashion Maros, te viste a la moda, si quieres lucir, elegante y a la moda, debes visitar, Boutique Fashion Maros, estamos ubicados, a una cuadra, del parque central, a un costado, del Colegio Educare, en Quesada, Jutiapa, atendemos, de lunes a sábado, de 9 de la mañana, a 5 de la tarde, visítanos, serás atendido amablemente, por su propietaria, síguenos en redes sociales, en Facebook, como Boutique Fashion Maros, en Instagram, como Fashion Maros 86, y en TikTok, como Boutique Fashion Maros, además, puedes realizar, tus pedidos, o consultas, al 4539, 4775, Boutique Fashion Maros, te viste a la moda, Funeraria Navarro, una empresa, 100% cutiapaneca, que ya cuenta, con más de 16 años, apoyando, con servicios funerarios, de calidad, en Quesada, contamos, con 7 años, apoyando, a nuestra clientela, nuestros servicios, son cómodos, y nos adaptamos, a tus necesidades, contamos, con servicios funerarios, desde, 3000 quetzales, además, contamos, con traslados, desde Estados Unidos, venta de lápidas, seguros personales, elaboración de altares, para nueve días, y mucho más, realiza tu cotización, comunicándote, a los teléfonos, 5550, 6511, y al 3086, 8564, somos, Funeraria Navarro, con servicios, de calidad, Zapatería, y venta de herramienta, Maeda, aprovecha, las grandes promociones, especiales, de Zapatería, Maeda, tenemos calzado, tenis, botas, sandalias, 100% originales, en la compra, de un par de zapatos, tienes un gran descuento, en el segundo par, visítanos, en Buenavista, Quesada, sobre la calle, que conduce, hacia el casco urbano, a pocos metros, del cruce, para mayor información, al teléfono, 3351, 9077, Zapatería, y venta de herramientas, Maeda. Belia's Secret Spa, disfruta de nuestros servicios, masajes relajantes, y sauna finlandés, y turco, somos el spa, más completo, de la región, Belia's Secret Spa, es el lugar, para consentirte. Centro de Atención Médica, Siloe, aquí encuentra, los servicios médicos, que necesitas, para tu salud, te ofrece, los servicios de atención médica, por los doctores, Joel Arrivillaga, médico general, y el doctor, Juan Carlos Arrivillaga, médico internista, especializado, en atención, del paciente crítico, diabetes, control del paciente, con insuficiencia cardíaca, además, servicio de electrocardiograma, exámenes de laboratorio, servicio de ambulancia, exámenes de ultrasonido, los días viernes, por la mañana, atendido por el radiólogo, Juan Manuel Díaz, también puedes encontrar, todos los medicamentos, en nuestra farmacia, y al mejor precio, del mercado, atendido por personal, altamente capacitado, para cualquier consulta, puedes comunicarte, a los números, 78 67 83 54, 78 67 83 88, recuerda, para tu salud, y la de tu familia, Centro de Atención Médica, SILOE. Funerales Nueva Achuapa, Te ofrecemos los precios, más cómodos de la región, en servicios funerarios completos, solo ataúd redondo barnizado, a 1.300 quetzales, semicolor gris, oro blanco, y palo rosa, a 2.600 quetzales, semicatalizada, solo ataúd, a 3.200 quetzales, Montechelo, solo ataúd, a 6.000 quetzales, a funerarias, damos precios especiales, además, contamos con venta de arreglos, coronas naturales, y pilares plásticos, en diferente tamaño, para funerarias, o alquifiestas, nuestros detalles, en arreglo, son únicos, en la región, contáctanos a los teléfonos, en Guatemala, al 45 69 20 22, o al 30 34 00 01, en Estados Unidos, a los teléfonos, 571 48 44 838, o al 571 37 68 685, también puedes visitarnos, en barrio 5 calles, a media cuadra, del salón del pueblo, en el progreso Jutiapa, en donde serás atendido, amablemente, por su propietaria, Ingrid Escobar, Funerales, Nueva Chuapa, Agencia El Hogar, expertos en amueblar tu hogar, con nosotros encontrarás, alacenas, camas de madera, bicicletas, recámaras, amueblados de sala, amueblados de comedor, TV Smart, LED, equipos de sonido, roperos, refrigeradoras, estufas, licuadoras, y mucho más, visítanos en Calzada Julio Guay Medrano, a un costado del hotel colonial, el progreso Jutiapa, o comunícate al 7843-5759, o al 4611-4392, aprovecha nuestras grandes ofertas, en camas de 600 quetzales, contamos con servicio a domicilio, Agencia El Hogar, expertos en amueblar tu hogar. Gracias. 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 Amanda. Atención, amigos televidentes de Canal 26, de Canal 5, Mevisión, el deportivo punto net, y qué buena Jutiapa, noventa y tres punto uno, suelda, silba el silbato, o sopla el silbato el árbido del partido, y nos vamos a jugar la segunda mitad del encuentro, señoras y señores, la primer jugada en ataque del cuadro de Jalpatagua, llega el rechazo defensivo de la gente de Siquindalá, el balón se fue por un costado para convertirse en un saque lateral de radiadores y gases industriales, Gabriel atrás del bomberos voluntarios en la ciudad de Jutiapa, y está tocando pelota el cuadro de Jalpatagua, sabe que no tiene que perder tiempo, aquí estaba llegando rápidamente, viene el rechazo en defensa, y la pelota se pierde por la línea más peligrosa para que se cobre un saque de esquina. A ejecutarlo bien el cuadro de Jalpatagua, Selvin Miranda le va a pegar de pierna izquierda, va a mandar peligro allá sobre el arco que defiende el guardameta, Galvez, el balón que viene abierto, el rechazo en defensa del equipo de Siquindalá, medias porque la pelota la está robando nuevamente el equipo de Jalpatagua, y era precisamente Antonio Aguilar quien la mendía en la zona caliente, llega el rechazo en defensa, la pelota le sigue perteneciendo, y es la Maravilla González, el que gana línea de fondo sobre la derecha, mete el servicio sobrado, llega el rechazo en defensa del equipo de Siquindalá, y es una falta en ataque, lo que está decretando el árbitro del partido, la falta, falta que tus uniformes sean de ser repromoción, y será tiro libre, el tiro libre, el deportivo punto net, y en Facebook el deportivo, será despeje del guardameta, Eric Galvez le pega de pierna derecha con mucha potencia, hacia delante el balón que está superando la mitad del terreno de juego, llega cortando de cabeza el jugador Aguilar, el rebote que estaba llegando allí sobre la tómbola del medio terreno de juego, viene el rechazo largo, ahora es el guardameta Marroquín, el que está recogiendo para el cuadro, deja el patagua, despeja de pierna derecha, balón que viene por las alturas, el balón estaba llegando allí sobre la mitad del terreno de juego, aparece Miranda, roba una buena pelota, sacude dos marcas, está superando dos marcas, mete el pase abierto, está dejando para el jugador, la Maravilla González, que al final de cuentas no la pudo hacer como él quería, viene el rechazo de la gente de Siquindalá, pero aquí venía la contra, era rápidamente Héctor Guzmán, el que estaba escapándose aquí sobre Callejón, de la izquierda, pero aparece rápidamente el defensa, Lisandro González del equipo de Jalpatagua, con una barrida, está rechazando al balón por un costado, para convertirse en un saque lateral, de radiadores y gases industriales, Gabriel, atrás del bomberos voluntarios, en la ciudad de Jutiapa, cuando estamos jugando tres minutos en etapa de complemento, es el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, dos mil extravicio, más completo dos a cero, está arriba el equipo, de Siquindalá sobre los toros de Jalpatagua, esto lo comenta el profe Willy Hernández, al estilo de Radio Deportes Salios. Tres minutos se juegan ya como nada, en esta segunda parte ya, 48 de tiempo corrido, una oportunidad, una llegada ya del equipo de Jalpatagua, pero creo que le falta más todavía, creo que debe de agrupar más gente ahora al ataque, sin descuidar por supuesto el sistema defensivo, porque tiene una línea de tres, ahí Antonio Aguilar es el que se mete como cuarto defensor, cuando ataca Siquindalá, y que creo, que después de lo que vieron en la primera parte, no van a cambiar los del equipo de Siquindalá, van a seguir defendiéndose, agrupándose en el fondo, y tratar de salir a un contragolpe, y anotar un tercer gol, que sería ponerle la tapa al pomo, y por poco, se venía la tercera anotación Carlos. Aquí aparecía la filtración de Josué López, metía la pelota para que llegara Brandon Calaja, le pegó por abajo, le salió un tanto mordido el remate, y ahí apareció el guardameta, Marroquín ahogando el grito de gol del equipo de Siquindalá, pero más cerca, del marcar el tercero que el cuadro deja el Patagua, descontar señoras y señores, el bossa que viene hacia delante, están dejando para Chaja, este que toca hacia atrás, estaba dejando la pelota para que aparezca Edgar Hernández, que metía el balón sobre el otro costado, ahora aparece por aquí sobre la izquierda, tocando el cuadro de Siquindalá, está robando Miranda por el equipo de Jalpatagua, lo jalaban, el árbitro no marca nada, le está quedando la pelota, y aparece la maravilla González nuevamente, ahora sí está robando una buena pelota, sobre Cañjón de la izquierda, que va a hacer González, la está pisando, llega la marca férrea de parte del jugador, era Sergio Marroquín quien llegaba a marcar, la pelota se fue por línea de fondo, para convertirse en un saque de portaría, que favorece al cuadro, es el saque de puerta, que favorece al equipo de Siquindalá, cuando estamos en cinco minutos de partido, en la segunda mitad del tiempo de Uniesport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, dos mil servicio más completo, dos a cero está arriba, Siquindalá sobre los toros de Jalpatagua, es el momento de escuchar, a nuestros patrocinadores, con Marvin Godoy, aquí y en todas partes. por supuesto que la que buena manda, Tulum Sport Bar Discoteca Móvil, se pone a sus órdenes, para todo tipo de eventos, en pantalla gigante, y te invita a la pre inauguración, de sus instalaciones, donde podrás pasarla bien, el 18 de diciembre, el Duarte, 20 de diciembre, Javi y su charanga, con toda su música salsa merengue, 21 de diciembre, la gran jugada, en el kilómetro 102, entrada a Jalpatagua, y además alquiler de pantalla LED, con Chejo Sandoval, al 5038 83 90, recuerda que en restaurante Don Edwin, podrás ver en pantalla gigante, los partidos del mundial de Qatar, dos mil veintidós, depósito de concentrados, paraíso animal, encuéntranos en nuestras dos localidades, carretera interamericana zona 4, a la par de la eco, y calzada 15 de septiembre, a un costado del banco industrial, en Jutiapa, contamos con gromming, vivero, agroservicio, variedad de animales, como perros, gatos, peces, tortugas, aves, hámster, diversidad de concentrados, pro plan, dog chow, pedigree, concentrados para ganado, y mucho más, contáctanos por whatsapp, al 48 17 66 95, o en facebook, como paraíso animal, será un placer atenderle. Estuardo, el Puma Pineda, presidente de Jalpatagua FC, y propietario de oficina de contabilidad, SER CONSAR, en Jalpatagua, si de contara, se trata, cuente, con nosotros, Carlos Ramírez, aquí, y en todas partes. La que, buena manda, gracias Marvin Godó, y viene el cintro, el guardameta, la vida perfectamente, Galvez se quedó con la pelota, atacaba el cuadro de Jalpatagua, nuevamente por el callejón de la izquierda, pero parece el rechazo, el agente de Siquinalá, el balón está lloviendo, por un costado, para convertirse en un saque lateral de radiadores y gases industriales, Gabriel, atrás de los bomberos voluntarios, en la ciudad de Jutiapa, y favorece al cuadro de Siquinalá, es precisamente Edgar Hernández, el que viene a levantar el servicio, estaba tocando hacia adelante, dejaba para Brandon Halak, al final de cuentas, nuevamente llega el rechazo en defensa del parte del equipo de Jalpatagua, estaban quedándose con la pelota, la pelota domina rápidamente, se está apoderando de la esférica, es Rigobertson Cuellar, el que domina hacia adelante, toca por el sector de la derecha, está llevando peligro el cuadro de Siquinalá, ahora era precisamente Gilmer Ramos, este es peligroso, estaba dejando en corto, para que aparezca el jugador, Robertson Cuellar, estaba dominando la pelota, lo obligan a jugar en la última línea, aquí viene el cuadro de Siquinalá, con un pelotazo largo de Jorge de León, que llega a las manos del guardameta, Alan Marrojín, cuando estamos llegando a ocho minutos de partido, es el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, dos mil extravicio más completo, tiene dos el cuadro de Siquinalá, cero para los toros de Jalpatagua, en el global cuatro goles a uno, está arriba, el equipo de la costa sur de nuestro país, ataca el cuadro de Jalpatagua, centro que viene sobre el segundo palo, Miranda no pudo, no pudo el jugador Miranda, hacer contacto con la pelota, el remate sale por arriba del arco, que defiende el guardameta Galvez, a usted que no se le devía su vehículo, llévelo a motor repuesto, si pesado de oriente en calzada, guay el progreso, Jutiapa y será saque de portería, municipalidad de Atezcatempa, administración dos mil veinte, dos mil veinticuatro, todos juntos por una mejora Atezcatempa, en nueve minutos del segundo tiempo, la segunda llegada para el equipo de Jalpatagua, en lo que va a dar la segunda mitad, pero sin poder tocar la malla del arco, que defiende el guardameta Galvez, esto lo comenta el profe Willy Hernández. Y se le está negando la anotación al equipo de Jalpatagua, porque en esta oportunidad nuevamente, aquí peligroso lo que hace siempre Miranda, ahí con su pierna izquierda, se quita a hombres, la abre a la derecha, hacen un centro que llueve, y baña ahí al guardameta, pero entra Alessandro Ventura, le pone la pierna, pero el balón se va desviadísimo del travesaño, del arco que defiende Eric Galvez, creo que el equipo de Siquinalá, tiene el partido donde quiere, haciendo su juego, y es el que más ha tocado el balón, si te das cuenta Carlos, creo que cuando tienen el balón, se tranquilizan, y tratan de gastar el tiempo, como en esta oportunidad al cobrar la falta, mientras que el equipo de Jalpatagua se apresura, con balonazos largos, y creo que eso es lo que hace también, que caigan en esas imprecisiones, el equipo de Jalpatagua. Debe de ir paso a paso, si no se da, pues así es el fútbol, creo que debe de buscar esa anotación, que le pueda dar otro ánimo, otro brillo al equipo de Jalpatagua, que está cayendo mucho en la desesperación, y todavía con lo que hace el guardameta, que sabemos que eso es algo, digamos lo normal, que va a gastar el cronómetro, cada vez que el balón llegue a sus manos, un guardameta ahí un poco, se ve pasadito de libras, pero que ha tenido muy buenas intervenciones, en lo que va del partido. Carlos Ramírez, en donde presta la gente de Jutiapa. En Cooperativa Guayacán, que tiene todo para pagar menos, aquí ataca el cuadro, en Siquindalá, están dejando para Héctor Guzmán, que aparece sobre la izquierda, allá está Guzmán, estaba dejando el balón hacia adelante, para que llegara Anderson López, que deja mejor que el balón, que abandona el terreno de juego, sabe que es un saque lateral, de radiadores y gases industriales, Gabriel, que favorece el equipo en Siquindalá, aquí está levantando rápidamente el balón, que estaba picando allí, sobre la zona caliente, equivocación de parte de la gente de Siquindalá, era el error de José Cortés, y en la última instancia apareció, el número 15, Alessandro Ventura, golpeando la pelota por línea de fondo, para convertirse, en un saque de esquina. es aquí sobre la derecha, en beneficio del cuadro de Siquindalá, es Gilmer Ramos, el que va a levantar el servicio, allá sobre el arco, que defiende el guardameta, la marroquina, amigos oyentes, en todo el departamento de Jutiapa, gracias por estar en nuestra sintonía, es tiro de esquina, muy peligroso, pudiera ser la tercera anotación, del cuadro de Siquindalá, señoras y señores, aquí en el estadio, Los Mangos de Jalpatagua, partido interesante, válido por los cuartos, de final de vuelta, de la tercera emisión, del Balompié guatemalteco, y usted está disfrutando las emociones, por Canal 26 de Quesada TV, Canal 5 Megavisión, y el Deportivo Punto Net, y por la que buena de Jutiapa, la emisora, que no tiene competencia, porque aquí, en todas partes. A pegarle viene, a la redondita Gilmer Ramos, ahora sí, el árbitro, dialogaba por allí, con algunos jugadores, del cuadro de Agua Blanca, como también del equipo de Siquindalá, autoriza el árbitro del juego, señoras y señores, en el primer palo, viene el rechazo defensivo, de parte del jugador, del cuadro de Jalpatagua, y será otro saque de esquina. Nuevamente, por la izquierda, para el equipo de Siquindalá, a levantar bien Gilmer Ramos, de pierna derecha, lo hace cerrado, ahora sí, rechaza bien, la gente de Jalpatagua, pero el rebote, queda en la zona delicada, estaba buscando de primera intención, le pegaba la pelota, el número 6, Sergio Marroquín, el rechazo, y viene la contra, el cuadro de Jalpatagua, la maravilla González, se va a comer toda la área, toda la banda de la izquierda, lo bajaron, se marca la falta, falta que tus uniformes, sean de CR Promotion, y el árbitro, del partido, está mostrando, Cartulina Amaricha. Segundo amonestado, para el equipo del Real Siquindalá, al minuto 12, con el número 16, Brandon Collage, se gana la tarjeta a María. Muy bien, gracias a la información, del profe Willy Hernández, de comedor Lolis, número 1, frente a las antiguas instalaciones, del foco rojo, número 2, interior, de la terminal de Jutiapa, traete la bebida, Chovica. A pegarle, viene a la pelota, el cuadro de Jalpatagua, mucha atención oyentes, porque, a mandar peligro allá, sobre el arco, que defiende, el guardamita, el guardamita, Galvez, que hasta el momento, ha tenido una buena participación, acá en el estadio, los mangos de Jalpatagua, balón que viene, por arriba, pelita, llegaba, el remate, de cabeza, del jugador, Lisandro González, y en la segunda jugada, se marca, el fuera de juego, sí señor, entonces será, tiro libre. Para el equipo, desiginará, el deportivo.net, y en Facebook, cuando estamos llegando, a trece minutos de juego, el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, dos mil servicio, más completo, lo sigue ganando, dos goles a cero, si quien dan a los toritos, de Jalpatagua, estamos con nuestros anunciantes, Marvin Godoy, aquí, en todas partes. por supuesto, que la que buena, Amanda, Joyería Paola, calle, hacia el hospitalito, en Jalpatagua, somos fabricación, venta, y reparación, de toda clase de joyería, en oro y plata, anillos de quince años, anillos de compromiso, anillos de graduación, argollas de matrimonio, no lo olvides, que en Jutiapa, te atendemos, en calle quince de septiembre, Joyería Paola, apoyando a los toritos, del deportivo, Jalpatagua, rumbo, a la segunda división, del fútbol, guatemalteco, Luis Fernando Sarceño, apoyando a los toritos, de Jalpatagua FC, vamos con todo, hacia la segunda división, el mundo del celular, A y M, con servicio al cliente, Tigo, recuperación de números, bloqueos por robo, pérdidas, garantías, Tigo Money, celulares, tarjetas de todas las empresas, por mayor y menor, recuerda traer siempre, tu copia de DPI, calle Salida, Jalapa, Jalpatagua, en el progreso, Jutiapa, Unisport, el punto de lo mejor, uniformes deportivos, escolares, trofeos, impresión de mantas vinílicas, uniformes sublimados, tazas decorativas, y mucho más, teléfono setenta y ocho, cuarenta y tres, cuarenta y seis, noventa y cinco, en barrio, El Zapote, el progreso Jutiapa, le atiende, Elmar Vázquez, el orgullo de Sanzuque, Carlos Ramírez, aquí, en todas partes. La que buena manda, ataca el equipo de Jalpatagua, señoras y señores, viene el rechazo en defensa del equipo de Siquindalá, la pelota queda rebotando en los linderos de la dieciséis cincuenta, Antonio Aguilar viene, saca el remate que está poniado por la defensa del equipo de Siquindalá, pero la pelota le sigue perteneciendo al cuadro local, es José Cortés el que ahora estaba jugando sobre Callejón de la izquierda, toca la pelota por ese mismo sector hacia adelante, viene el centro media por arriba, llegó el cuadro de Jalpatagua, Jalpatagua, la pelota se desperdicia por la línea más peligrosa, y será saque de esquina. Gasolinera, Che Milenio, lo mejor en combustibles, y contamos con Milenio Márquez y es en favor del equipo de Jalpatagua, aquí sobre Callejón de la derecha, mucha atención amigos oyentes en todo el departamento de Jutiapa, porque van a mandar peligro allá sobre el arco que defiende el guardameta Galvez, estamos en quince minutos de partido, está presionando el equipo de Jalpatagua, quiere el primer gol en este interesante compromiso aquí en su propio terreno de juego, queda el balón rebotando el remate de Brian Esquivel, se va por un costudo del arco que defiende el guardameta Galvez, a usted que no se le dé 10 su vehículo, Jivelo a motorrepuestos y pesados de Oriente en Calzada Guaya, el progreso Jutiapa cuando estamos en 16 minutos de juego, ya se fueron los 10 que el profe Willy Hernández dijo, y todavía no llega el gol para el equipo de Jalpatagua. Sí, así lo habíamos hecho, las cuentas en la media aritmética, ahí era cada 11 minutos pues anotar un gol para los cuatro que necesita el equipo de Jalpatagua, lo ha intentado pero no se le ha dado, creo que está difícil la primera anotación para el equipo de Jalpatagua, de ahí no sabemos qué pueda pasar si se abre el equipo también de Siquinalá, pero esa primera anotación se le ha negado al equipo de los toros, en esta otra oportunidad de este jugador que acaba de ingresar, el número 9 Anderson Ramírez fue el que tenía el arco ahí a su disposición y le pega desviado de la portería de Galvez, que creo que portero sin suerte pues como dicen no es guardameta, pero creo que sí está haciendo muy buen trabajo el sistema defensivo de Siquinalá, sacando el balón como puede, como en esta ocasión que se va nuevamente a un tiro de esquina. Sí señor, será jugada de tiro de esquina para el cuadro de Jalpatagua, de gasolinera Shell Milenio lo mejor en combustibles y contamos con Milenio Marquez, llegó la barrida higiénica de parte del jugador Sergio Marroquine, llegó a sacar la pelota, será tiro de esquina en beneficio del cuadro de Jalpatagua, amigos oyentes en todo el departamento de Jutiapa, estamos en 17 minutos de partido, y el cuadro de Jalpatagua está cayendo acá en su propio terreno de juego, dos goles a cero, en este partido está cayendo ante el cuadro de Siquinaná, en el global cuatro goles a uno, Jalpatagua necesita cuatro goles y ya solo le quedan un poquito más de 20 minutos, para que esto sea historia señoras y señores, lamentablemente fue sorprendido en el primer tiempo el equipo de los toros, ahora sí se va a ejecutar el tiro de esquina me parece, ya todo está en orden, a levantar viene Brian Esquivel de pierna derecha, viene el balón que yo vi sobre la zona chica, llegó el guardameta rechazando, aquí viene la segunda jugada, balón que va por arriba, le embolsa perfectamente el guardameta Galvez, allí murió la jugada que buscaba el cuadro de Jalpatagua, cuando estamos llegando a 18 minutos de juego, el tiempo de Unisport el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta 2000 servicio más completo, tiene dos el cuadro de Siquindalá cero, Jalpatagua 18 minutos de juego, el tiempo avanza y aquí el guardameta, y un error Garrafal el rebote que queda, contó con suerte el guardameta marroquín, ya lo agarraban un poquito adelantado, profe Willy Hernández, aquí y en todas partes. Por supuesto que la que buena Amanda y como te lo decía, tiene fuerza el guardameta de Siquindalá, ahí esas libritas demás creo que le sirven, porque por poco y sorprende ahí a Alan, en el rebote después de su despeje, afortunadamente pues da tres pasos hacia atrás marroquín, y logra pues solventar ahí bien esa situación, porque ya se le estaba colando ese disparo de portería a portería, se vino una variante para el equipo de Real Siquindalá, ingresó con el número 12 más uno, Selvin Flores, y abandonó con el 23 uno de los anotadores, Héctor Guzmán, por el equipo de Jalpatagua, ya lo dijimos, con el número 9 ingresó Anderson Ramírez, y abandonó Cristian Albeño con el número 8, se viene con peligro Jalpatagua, aquí en todas partes. La que buena Amanda, Brian Esquivel llegó a la fulta por atrás, de parte de Robertson Cuellar, se marcó la fulta, que tus uniformes sean de ser repromoción, y entonces será tiro libre, y mire si avivó el equipo de Siquindalá, la verdad que vemos desconcentración en el equipo de Jalpatagua, lo mostró en esa jugada profe Willy Hernández. Si, se veía eso, como bien lo decís, cuando se viene ahora con peligro, vamos a ver si la aprovecha el equipo de Jalpatagua en esta ocasión, y nuevamente Galvez, se queda ahí con el balón, y hacer su tiempo, como ya lo dijimos, creo que está haciendo su trabajo ahí, la saga del equipo de Siquindalá, cuando también se vino otra tarjeta de amonestación, para Robertson Vélez, el colocho conocido allá en Siquindalá, con el número 9. Carlos Ramírez, continuamos dos goles por cero, 4 a 1 en el global, lo gana el Real Siquindalá, en el minuto 65 de tiempo corrido. Aquí, en todas partes. La que buena manda, gracias a la información de Comedor Lolis, número 1, frente a las antiguas instalaciones del Foco Rojo, número 2, interior de la terminal de Jutiapa, le atienden sus propietarios, Wilder y Guayitos Arceño, apoyando el deporte jutiapaneco, cuando estamos en 20 minutos de partido, en el segundo tiempo, es de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, 2000 extravicio, más completo, 2 a 0, está ganando Siquindalá en este partido, en el global, 4 goles a 1, necesita 4 goles, el equipo de, el cuadro de Jalpatagua, y comando en cuenta, que ya solo le quedan 25 minutos al partido, más lo que el árbitro quiere agregar, Marvin Godoy, que dicen nuestros patrocinadores, aquí y en todas partes. por supuesto que, la que buena manda, depósito de concentrados, paraíso animal, con, encuéntranos en nuestras dos localidades, carretera interamericana, zona 4, a la par de la eco, y calzada 15 de septiembre, a un costado del banco industrial, en Jutiapa, contamos con gromming, vivero, agroservicio, variedad de animales, como perros, gatos, peces, tortugas, aves, hamster, diversidad de concentrados, como pro plan, dog chow, pedigree, concentrados para ganado, y mucho más, contáctanos por whatsapp, al 48 17 66 95, o en facebook, como paraíso animales, será un placer atenderle. estuardo el puma pineda, presidente de Jalpatagua FC, y propietario de oficina de contabilidad, Cerconsar, en Jalpatagua, si de contar se trata, cuente con nosotros. Luis Fernando Sarceño, apoyando a los toritos de Jalpatagua FC, vamos con todo, hacia la segunda división. El mundo del celular, AIM, con servicio al cliente, Tigo, recuperación de números, bloqueos por robo, pérdidas, garantías, Tigo Money, celulares, tarjetas de todas las empresas, por mayor y menor, recuerda traer siempre tu copia de DPI, calle salida a Jalapa, en el progreso Jutiapa. Carlos Ramírez, aquí y en todas partes. La que buena manda, gracias Marvin Godoy, gracias Marvin Godoy, la que buena manda, sí señor, estamos llegando a 22 minutos de juego, es el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, marcador de multifiestas 2000, el servicio más completo, 2 a 0, está venciendo Siquindalá, el cuadro de Jalpatagua, aquí en el estadio Los Mangos, si usted está disfrutando de este partido, por Canal 26 de Quesada TV, Canal 5 Megavision, y el deportivo punto net, y por la señal de radio, de que buena Jutiapa 93.1, el único medio de comunicación, presente acá en el estadio Los Mangos de Jalpatagua, el tiempo pasa, pasa y pasa y pasa, y conforme va avanzando, es más doloroso para el equipo de Jalpatagua, profe Willy Hernández. Por supuesto, creo que ya, como lo decía, un poco de desesperación, porque no le han salido las cosas, al equipo de Jalpatagua, que lo ha intentado, ha tenido oportunidades, pero creo que, a veces el fútbol así es también, que no se dan las cosas, Johan Ramírez, creo que ha quedado un poco a deber, porque es el llamado, a comandar, ahí le va a llegar el balón, en este momento, ahí en el centro del campo, del equipo de Jalpatagua, pero otra vez, lo hemos visto con más dinámica, con más juego profundo, él es el que distribuye, pero hoy le ha faltado eso, a Johan Ramírez, Antonio Aguilar, ahí ha estado acompañándolo, pero ya lo hemos dicho, el trabajo de él, es el juego sucio, le está destruyendo, ganando balones, y dejándoselos ahí, servidos a Ramírez, que es el encargado, de comandar el ataque, porque debe de filtrar, pasar balones entre líneas, y es lo que le ha hecho, falta al equipo de Jalpatagua, que lo ha intentado, pero más al balonazo, y al juego individual, que tiene tanto González, como Miranda, que son los dos, que tratan de encarar, que ganan línea de fondo, pero que a la hora, de hacer los centros, ahí está bien parada, la saga del equipo, de Siquinalá, y este jugador, Wilber Barrera, y Brandon Collag, que han hecho buen trabajo, también ahí, en la contención, del equipo, que hoy viste, un uniforme, azul oscuro, con algunos ribetes blancos, y dorados, Carlos Ramírez, continuamos, aquí, y en todas partes. la que buena manda, no aparecen, Chomica, no apareció, aquí la pelota, le está quedando, el equipo de Siquinal, amigos oyentes, en todo el departamento, de Jutiapa, gracias por estar, en nuestra sintonía, somos que buena, la estación, que manda, la que no tiene competencia, porque, aquí, y en todas partes. Estaban, recuperando pelota, viene, está quemando gasolina, Cristian González, sobre Callejón, de la izquierda, ganó línea de fondo, pero llega el cruce defensivo, de parte de Edgar Hernández, y la pelota se fue, del terreno de juego, será saque, de esquina, para el equipo de Jalpatagua, sí señor, es un saque de esquina, viene levantando González, el balón, que viene por las alturas, el rechazo en defensa, y la pelota, viene a recogerla, Selvin Flores, recién ingresando, al terreno de juego, está buscando la salida, toca en corto, con Edgar Hernández, y Hernández, que viene pisando la redondita, está metiendo servicio largo, buscando a Selvin Flores, pero ya aparece, el corte en defensa, de parte de José Cortés, para el equipo de Jalpatagua, que está metiendo la pelota, para González, aquí viene a toda velocidad, pisa el acelerador, llegó la barrida, del jugador Jorge de León, el árbitro dice, que la pelota, el jugador del cuadro, de Jalpatagua, entonces será saque de portaría, que favorece al equipo, de Sijinala, cuando estamos llegando, a 26 minutos de juego, en esta segunda mitad, del tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, 2000 servicio, más completo, dos goles a cero, está arriba, el cuadro de la costa, sobre los toritos, de Jalpatagua, en el global, cuatro goles a uno, Merving Godoy, que dicen nuestros patrocinadores, aquí en todas partes. Por supuesto, que la, que buena manda, Unisport, el punto de lo mejor, uniformes deportivos, escolares, trofeos, impresión de mantas vinílicas, uniformes sublimados, tazas decorativas, y mucho más, teléfono, setenta y ocho, cuarenta y tres, cuarenta y seis, noventa y cinco, en barrio El Zapote, El Progreso Jutiapa, le atiende, Elmer Vázquez, Elmer Vázquez, el orgullo de Sansuke. Multifiesta dos mil, el servicio más completo, celebre su fiesta de cumpleaños, graduación, matrimonio, cualquier evento, contamos con salones, con la capacidad que usted necesite, le atiende, Edving, el alcancía Aguilar, al teléfono, cuarenta y cuatro, setenta y tres, treinta y nueve, cincuenta. Coffee Time, próximamente, en nuestro amplio, y nuevo local, a pocos pasos de nuestra actual ubicación, en el Parque El Eden, en El Progreso Jutiapa, para disfrutar de las mejores refacciones, un rico café, pizza, y mucho más con tu familia y amigos, recuerda, es Coffee Time, Carlos Ramírez, aquí y en todas partes. La que buena manda, gracias Marvin Godoy, muchas gracias Marvin Godoy, aquí la pelota le está tomando el guardameta, Eric Galvez, está pegándole de pie a la derecha, lo hace largo, el balón que estaba superando la mitad del terreno de juego, está por arriba, quien la va a buscar, allá la buscaba Julio Palacios, también recién ingresado al terreno de juego, está recuperando, el jugador González, para el equipo de Jalpatagua, pisa la primera, mete segunda, se quitaba Tosmarca de encima, el cruce en defensa, de parte del equipo de, Siqui Nalá, Jorge de León, dice el árbitro, que es una falta, falta que tus uniformes sean de ser repromoción, y será tiro libre. El Deportivo Punto Net, y en Facebook, El Deportivo, Angelito García, vino junto a su señor padre a disfrutar de este partido, lástima que el equipo de Jalpatagua, no está haciendo lo que tenía que hacer, está perdiendo acá en su propio terreno de las acciones, será tiro libre para el cuadro de Jalpatagua, ya en 28 minutos de juego, profe Willy Hernández, casi llegamos a los 30, y aún nos llega, el invitado de honor para Jalpatagua, sigue con ese marcador, de dos goles a cero, a favor del equipo de Siqui Nalá, y pues prácticamente, el tiempo se comienza a convertir, en el peor enemigo, para el cuadro de los toros profe. Si, el visitante si trajo invitado de honor, y dos, se los trajo por pares, porque los sigue ganando, dos goles contra cero, acá en el estadio, Los Mangos, cuando se viene otra variante, ingresó Kenneth Ramírez, y abandonó Freddy Soto, para el equipo de Jalpatagua FC, y también las variantes, que manda el profesor Oscar Martínez, entró Selvin Flores, con el, perdón, Julio Palacios, con el once, y Cleber Brand, con el número ocho, y abandonó el otro goleador, Ilmer Ramos, ahí con un resentimiento, para el equipo de Siqui Nalá, y también el número nueve, Robertson, Vélez, son los que han abandonado, para el equipo de Siqui Nalá, y el cambio que se dio, para el equipo de Jalpatagua, que es el segundo, que hace, Juan Estrada, el panameño, seguimos en el minuto, veintinueve, de esta segunda parte, dos por cero, cuatro a uno, en el global, lo sigue perdiendo, Jalpatagua, saludos a toda la gente, que está en sintonía, del noventa y tres punto uno, Carlos Ramírez, en donde presta, la gente de Jutiapa. N Cooperativa, Guayacán, que tiene todo, para pagar menos, este partido, es correspondiente, a los cuartos, de final, de vuelta, de la tercera división, del balompiego, guatemalteco, aquí está recuperando, una buena pelota, el equipo de Jalpatagua, buscando la salida, es el Lisandro González, el que, intenta hacer una buena jugada, individual, está dejando para Brian Esquivel, gana línea de fondo, pisa, hace pasar de largo a su rival, le dieron todo el tiempo del mundo, no la pudo hacer, personal, por fortuna, y atrasito de él, estaba parado, Lisandro González, que nuevamente se queda, cuando el balón mete, el centro a la zona caliente, pelota que está rebotando, en la zona chica, le quedaba allí, a Jans Ramírez, a cuatro metros, el arco que defiende, el guardameta Galvez, sacó el remate, llegó, el desvío, en defensa del equipo, de Ziquindalai, la pelota le está perteneciendo, al equipo de Jalpatagua, en un saque de esquina, a levantar el tiro de esquina, gasolinera, echa el milenio, lo mejor en combustible, si contamos con milenio, Marquez y Alvejo, ocultó el equipo de Jalpatagua, sin mayor peligro, sobre el arco que defiende, el guardameta Galvez, estamos en media hora de partido, en la segunda mitad, es el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, dos mil, servicio más completo, sigue ganando dos goles a cero, el cuadro de Ziquindalai, sobre los toritos de Jalpatagua, nuevamente, escuchamos a nuestros patrocinadores, con Marvin Godoy, aquí, en todas partes. por supuesto, que la que buena manda, Tulum, Sport Bar, discoteca móvil, se pone a sus órdenes, para todo tipo de eventos, con pantalla gigante, y te invita, a la pre inauguración, de sus instalaciones, donde podrás pasarla bien, el 18 de diciembre, el Duarte, 20 de diciembre, Javi, y su charanga, con toda su música, salsa merengue, 21 de diciembre, la gran jugada, en el kilómetro, 102, entrada a Jalpatagua, y además, alquiler de pantalla LED, con Chejo Sandoval, al 5038, 8390, y recuerda, que, en restaurante Don Edwin, podrás, ver, en pantalla gigante, los partidos, del mundial de Qatar, 2022. Joyería Paola, calle, hacia el hospitalito, en Jalpatagua, somos fabricación, venta, y reparación, de toda clase de joyas, en oro y plata, anillos de 15 años, anillos, anillos de compromiso, anillos de graduación, argollas de matrimonio, no lo olvides, que en Jutiapa, te atendemos, en calle 15 de septiembre, Joyería Paola, apoyando a los tonitos, del deportivo, Jalpatagua, rumbo, a la segunda división, del fútbol, guatemalteco. Estuardo, el Puma Pineda, presidente de Jalpatagua FC, y propietario, de oficina de contabilidad, Cerconsar, en Jalpatagua, si de contar se trata, cuente, con nosotros. Carlos Ramírez, aquí, en todas partes. La que buena manda, gracias Marvin Godoy, estamos, de regreso, con las emociones, amigos oyentes, en todo el departamento, de Jutiapa, aquí se marcó una falta, que sus uniformes, sean de ser, promotion, se va a cobrar, tiro libre, el deportivo.net, en Facebook, un poco, el deportivo, pero también, se mostró, cartulina amarilla. Para Anthony Aguilar, del cuadro de Jalpatagua, fue, la cartulina, de prevención, señoras y señores, aquí viene la contra, el cuadro, Exiquindala, puede ser el tercer gol, del partido, para el equipo de la Costa, le queda la pelota, viene el remate, el guardameta, la suelta, el contrarremate, va a llegar, Josué Lupe, sacó el remate, por abajo, la soltaba, el guardameta, parecía Brandon, caloja, caloja, pero al final de cuentas, el guardameta, en dos tiempos, se hizo de la pelota, llegaba el cuadro, Exiquindala, buscando el tercer gol, en este partido, pero por fortuna, de los toritos, la pelota, quedó en las manos, del guardameta Marroquín, esto lo comenta, el profe Willy Hernández, al estilo de Radio Deportes, Salius, aquí, en todas partes. Por supuesto, que la que buena manda, y con poco, le alcanza, al equipo de Exiquindala, para poner en peligro, ahí, la valla de Alan Marroquín, la defensa, pues ahí, haciendo aguas, y creo que estos jovencitos, te digo así, hace 18 años, y eso, y fue los mismos, que ingresaron allá, en el estadio, de Exiquindala, y creo que haciendo, bien las cosas, ahí el equipo, tratando de mantener, el balón lejos, de su arco, como debe de ser, creo que un buen trabajo, el que vino a hacer, el equipo de Exiquindala, hay que reconocer, cuando un equipo, trabaja, y le sale el juego, lo que tiene planificado, saludar a toda la gente, que está en sintonía, allá en el municipio, de la Costa Sur, allá en Exiquindala, a José Almaraz, a José, a Heidy Arriola, pues, también felicidades, son seguidores, del equipo de Exiquindala, y gracias, por estar siguiendo, nuestra transmisión, acá desde el estadio, Los Mangos, en el municipio, de Jalpatagua, Jutiapa, ya pocos minutos, los que quedan, de este encuentro, creo que, difícil, ya la remontada, para el equipo, de los toros, de Jalpatagua, Carlos Ramírez, aquí, en todas partes, la que buena manda, saludos, a toda la gente, allá, en la costa sur, de nuestro país, que calorcito, allá en la costa sur, bueno, saludos especiales, a todos los buenos amigos, felicidades, por ese buen partido, que está realizando, el equipo de Exiquindala, acá, en tierras cutiapanecas, en el oriente, de la república, de Guatemala, aquí le está quedando, la pelota, al equipo local, está buscando la salida, meten a servicio abierto, dejando para Lisandro González, este que levanta la vista, está corriendo, sobre el centro del terreno de juego, estaba tocando, una pelota en corto, para que aparezca, Johan Ramírez, filtró hacia adelante, llegaba peligrosamente, Brian Esquivel, pero, llegó el trabajo, en defensa del equipo, de Exiquindala, la pelota se pierde, por línea de fondo, a Unstead, que no se le desvíe, su vehículo, lleva el motor repuesto, si pesado de oriento, en calzada, Guayel Progreso, Jutiapa, y será saque de portería, Municipalidad de Atezcatempa, Administración 2020, 2024, todos juntos, por una mejor Atezcatempa, juega en corto, el guardameta, Galvez, se está dejando, para Jorge de León, que viene metiendo, un pelotazo largo, balón, que estaba lloviendo, cabalitos, sobre la mitad, del terreno de juego, era precisamente, el jugador, del cuadro, de Siquindalá, es, el jugador, Florian, el que estaba tocando la pelota, aquí viene toda la contra, recuperaba el cuadro de Jalpatagua, Antonio Aguilar, pero al final de cuentas, se marca una falta, el deportivo, punto neta, y en Facebook, el deportivo, será tiro libre, el tiro libre, gracias a, sus uniformes, de ser, promoción, le recuerdo, que este partido, también llega, gracias a gasolinera, el milenio, la mejora en combustible, si contamos, con milenio market, de las, prácticamente, de las últimas, jugadas de este partido, ya le están quedando, solo nueve, nada más, más lo que quiere agregar, el árbitro del partido, ataca al equipo, de Siquindalá, mucha atención, pelota filtrada, para Julio Palacio, le pega de pierna derecha, al guardameta, se estiró, cuán largo es el guardameta, marroquín, aunque no tocó, la redondita, paso circa, del paral, derecho del arco, que defiende, el guardameta, marroquín, a usted, que no se le desvíe, su vehículo, chivelo, motorepestos, y pesados, de oriente, en Casadaguay, el progreso, Jutiapa, más circa, Siquindalá, del tercero, que Jalpatagua, del descuento, profe Willy Hernández. En el minuto 82, una nueva aproximación, ahí con peligro, para el equipo de Siquindalá, y como te lo decía, con tres que mandan al ataque, que ponen en peligro, ya la saga del equipo de Jalpatagua, que creo que no es por capacidad, en el caso de los defensores, es ya el cansancio mental, creo que están desesperados, los muchachos, hoy no se le dieron las cosas, podemos decir así, al equipo de Jalpatagua, ya falta muy poco tiempo, para revertir esta situación, creo que hasta acá, va a llegar esta historia, del equipo de Jalpatagua, en este torneo, apertura, de la tercera división, del fútbol de Guatemala, se le viene una nueva oportunidad, falta el torneo, clausura, en donde también, de acceder a esas fases finales, también puede, pues, lograr un 50%, y pelear una final de ascenso, pero hoy, se le escapa una gran oportunidad, al equipo de los Toros, saludos especiales, a Alexander Milo Barber, a Nivo Valdescano, a Eduardo del Águila, a Rudy Vázquez, y a Nelson González, que también están en sintonía, de Canal 26, Canal 32, Canal 5, de Megavisión, y el Deportivo.net, y por supuesto, de la página de Qué Buena, y a través del 93.1, de la frecuencia de FM, últimos minutos de este encuentro, Carlos Ramírez, en donde presta la gente de Jutiapa. En Cooperativa Guayacán, que tiene todo para pagar menos, saludos especiales, a toda la afición deportiva, que se conecta con nosotros, en cualquier parte de la República de Guatemala, aquí estaba robando una buena pelota, el equipo de Sikandarán Milanda, tiende la pelota, toque en corto, mete en el servicio, un poquito hacia atrás, con Lisandro González, este que va a tratar, de hacer una jugada individual, está metiendo hacia adelante, el 1-2, no funciona, no se entendieron allí, los dos hombres en punta, del equipo de Jalpatagua, la pelota la viene a dominar, el guardameta Galvez, que ha tenido una gran participación, en este escenario deportivo, de los mangos de Jalpatagua, cuando estamos llegando a 49, a 39 minutos de partido, en la segunda mitad, es el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, dos mil servicio, más completo, tiene dos el cuadro, y Sikandará, 0 Jalpatagua, 4-1, en el global, Mervingonoy, que dicen nuestros patrocinadores, aquí, en todas partes, por supuesto, que la, que buena manda, depósito de concentrados, paraíso animal, encuéntranos, en nuestras dos localidades, carretera interamericana, zona 4, a la par de la eco, y calzada, 15 de septiembre, a un costado del banco industrial, en Jutiapa, contamos con gromming, vivero, agroservicio, variedad de animales, como perros, gatos, peces, tortugas, aves, hámster, diversidad de concentrados, como pro plan, tocchao, pedigree, concentrados para ganado, y mucho más, contáctanos por whatsapp, al 48176695, o en facebook, como paraíso animales, será un placer, atenderte, Luis Fernando Sarceño, apoyando a los toritos, de Jalpatagua FC, vamos con todo, hacia la segunda división, el mundo del celular, AIM, con servicio al cliente Tigo, recuperación de números, bloqueos por robo, pérdidas, garantías, Tigo Money, celulares, tarjetas de todas las empresas, por mayor y menor, recuerda traer siempre tu copia de DPI, calle salida a Jalapa, en El Progreso Jutiapa, Unisport, el punto de lo mejor, uniformes deportivos, escolares, trofeos, impresión de mantas vinílicas, uniformes sublimados, tazas decorativas, y mucho más, teléfonos 7843-4695, en barrio El Zapote, El Progreso Jutiapa, le atiende Elber Vázquez, el orgullo de Sansuke, multifiestas 2000, el servicio más completo, celebra su fiesta de cumpleaños, graduación, matrimonio, cualquier evento, contamos con salones, con la capacidad que usted necesite, le atiende Edwin, en la alcancía Aguilar, teléfono 4473-3950, Carlos Ramírez, aquí, y en todas partes. La que buena manda, gracias Marvin Godoy, nos metemos señoras, a los últimos minutos del partido allá, le están cometiendo una falta, que tus uniformes sean de ser, promocho a Brian Esquivel, y será tiro libre. eldeportivo.net, y en Facebook, el Deportivo, señoras y señores, en todo el departamento de Jutiapa, de las últimas oportunidades del partido, para el equipo de Jalpatagua, será tiro libre, allí aproximadamente a unos 4 metros del área, 16-50, a pegarle bien a la pelota, el jugador Esquivel, a mandar peligro allá, sobre el arco, que defiende el guardameta, Eric Galvez, que hasta el momento, ha tenido una gran participación, ha dado seguridad, al arco del equipo de Siquinala, profesor Willy Hernández, aquí y en todas partes. Por supuesto que la que buena manda, sí, como bien lo decís, creo que Eric Galvez, ha sido garantía, hoy en el arco del equipo de Siquinala, pues ha mantenido su portería en cero, pero también hay que destacar, el trabajo que hizo Ilme Ramos, que se fue con molestias, posible una lesión ahí, pero con una anotación también, creo que lo que hizo fue importante, en este partido, también destacar a su capitán, a Josué López, igual que Brandon Collage, creo que ahí en el medio terreno de juego, hicieron bastante la tarea, y la defensa, pues que estuvo bien aplicada, que cuando se vio en aprietos, pues lo que hicieron fue sacar agua del pozo, como decimos en el argot futbolístico, mandarla lejos, para evitar el peligro, ahí en la valla de su guardameta, creo que bastante compacto, lo que demostró el equipo de Siquinala, y ahora pues en el últimos tres minutos, los últimos tres minutos, que se van a jugar más lo que quiera, adicionar al árbitro, se viene un tiro libre, a favor de Jalpatagua, Carlos Ramírez, aquí y en todas partes. La que buena manda, gracias Profe Willy Hernández, nos metemos a los últimos minutos del partido, viene el remate, que apenita se va por un costado del arco, que defiende el guardameta Galvez, a usted que no se le dedique su vehículo, llévelo a motor repestos, y pesado de oriento en calzada guay, el progreso a Jutiapa, llevaba potencia al remate, pero le faltó colocación, en 43 minutos de partido, 43 minutos de juego, es el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador de multifiesta, 2.000, servicio más completo, 2 a 0, está ganando el partido, el equipo de Siquindela, sobre el equipo de Jalpatagua, en el global, 4 goles a 1, y el equipo de la Costa Sur, se está quedando con el 50% de ascenso, a la segunda división del Balompié Guatemalteco, estaremos con Marvin Godoy, para agradecer y despedir a nuestros patrocinadores, gracias por depositar la confianza, en que buena Jutiapa, 93.1, Marvin Godoy, muchísimas gracias, buen trabajo, aquí y en todas partes. por supuesto que la, que buena manda, agradecemos el patrocinio, de depósito de concentrados, paraíso animal, Estuardo, el Puma Pineda, Luis Fernando Sarceño, el mundo del celular, AIM, Unisport, el punto de lo mejor, multifiesta 2.000, Coffee Time, joyería Paola, en calle hacia el hospitalito, en Jalpatagua, y calle 15 de septiembre, en Jutiapa, gracias a ellos, hoy llevamos, esta transmisión deportiva, hasta la intimidad, de sus hogares, gracias por confiar, en nosotros, gracias por confiar, en que buena, la estación que manda, la estación, más escuchada, en todo el departamento, de Jutiapa, Carlos Ramírez, aquí, en todas partes, la que buena manda, se marcó, una falta, que tus uniformes, sean de ser, ya se hizo, el tiro libre, el deportivo, ataca al equipo, deja el patagua, ya está llegando rápidamente, Cristian González, sobre la izquierda, meta el centro, balón que venía, sobre la zona delicada, el rebote, le está quedando, Antonio Aguilar, tiene tiempo y espacio, juega metros atrás, con Lisandro González, González, que quiso tocar, hacia delante, pero, está recuperando, la pelota, el equipo, señoras y señores, en todo el departamento, de Jutiapa, estamos en la recta, final del partido, desde el estadio, Los Mangos, de Jalpatagua, queremos saludar, a toda la afición deportiva, que está pendiente, desde el, de Canal 26, de Quesada TV, Canal 5, Megavisión, y el deportivo, punto net, y a través de la que buena, de Jutiapa, la estación, número uno, porque, aquí, en todas partes, 90 minutos, jugados, en el estadio, Los Mangos, el tiempo de Unisport, el punto de lo mejor, el marcador, de Multifiesta, 2000, servicio más completo, dos goles a cero, está superando, siguiendo a los toros, de Jalpatagua, el árbitro, está marcando, una falta, en ataque, el tiempo se está terminando, y hasta aquí, llegará la historia, del equipo, de Jalpatagua, Isi Quinalá, está consiguiendo, el 50% de ascenso, a la segunda división, del balompié, guatemalteco, profe, así es, y ya la gente, pues, retirándose, de las instalaciones, acá, de, el estadio, de los mangos, con desconsuelo, ahí, pues, con un poco de tristeza, porque estuvieron, a un pasito, a un paso, para que, lograra el equipo, de los toros de Jalpatagua, ese anhelado, 50%, en su segunda participación, sabemos que es un equipo, joven, en la tercera división, pero que se había armado, bien, para este torneo, pero no le salieron, las cosas, en este encuentro, y como lo dijimos, al inicio, son 90 minutos, en donde todo puede suceder, es un partido de fútbol, que hay que disfrutar, que también se tiene que trabajar, porque eso vino a ser el equipo, de, de Siquinalá, creo que, contentos, se ven ahí los muchachos, porque se aplicaron, creo que le salió, lo que tenía planificado, el sistema táctico, que trajo, el director técnico Martínez, creo que le funcionó, más al equipo de Siquinalá, que lo que había preparado, Juan Estrada, por el lado de Jalpatagua, termina hasta acá, el camino de, de Jalpatagua, en este torneo, pero en enero, Dios primero, se viene una oportunidad más, para que el equipo de los toros, representativo del municipio de Jalpatagua, y de toda esta área, porque lo sigue gente, también no solo de las aldeas, también del municipio de Conhuaco, de Comapa, ha venido mucha gente, a observar, eh, los encuentros del local, del equipo de, de los toros, bueno, que le vaya bien, saludo ahí, a los muchachos de la aldea, el cuje, saludo a todos los que estén en sintonía, también ahí en el jicaral, en todas las aldeas que hemos mencionado, el equipo de, perdón, del municipio de Jalpatagua, pero como les decía, se termina acá el recorrido de Jalpatagua, Carlos, nosotros pues ya viviendo los últimos minutos, creo que, está la frase de, si se puede, y la gente lo gritó durante todo el segundo tiempo, ahí animando al equipo de los toros, pero vamos a aplicar ahora la frase de, no se pudo, Carlos. Ese, correcto, profe Willy Hernández, muchísimas gracias por el comentario, de comedor, número uno, frente a las antiguas instalaciones, del foco rojo, número dos, interior de la terminal de Jutiapa, para la fotografía, se lanzó al guardameta, Eric Galvez, ya, el balón iba lejos de su arco, pero tuvo, esa voluntad de lanzarse, cuando dice, el señor Roberto, Kuch, árbitro del encuentro, que esto, terminó, 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 terminó el partido, con el marcador, dos goles, para el equipo de Siguinala, al 23 del primer tiempo, por intermedio del jugador, Robertson, o Robertson Cuellar, y, al minuto 24, apareció, prácticamente, o al 34, por intermedio del jugador, Gilmer Ramos, el marcador, dos goles a cero, para el equipo de Siguinala, y hasta aquí, se termina la historia, del equipo de Jalpatawa, en la tercera división, del balonpea guatemalteco, que hay que decir, a pesar de haber quedado eliminado, era su segunda participación, allí vemos los rostros, los cabizbajos de los jugadores, algunos llorando, así es el fútbol profe, el equipo que mejor haga las cosas, el que más goles anote, es el equipo que gana el partido, y creo que hoy, jugó mejor, el equipo de Siguinala, muestra de ello, es que consiguió dos goles, y en el de ida, pues había hecho las cosas bien, en su campo, y termina, logrando ese 50% a la segunda división, del balonpea guatemalteco, y el equipo de Siguinala, se queda el camino, pero, hay que reconocer, el buen trabajo, y el esfuerzo que ha hecho, junta directiva, cuerpo técnico, y este grupo de jugadores, profe, aquí, en todas partes. La que buena manda, sí, y así es, hay desilusión, en el equipo de, de los toros de Jalpatagua, ahí, sabemos que son jovencitos, algunos menores de 20 años, pues que todavía, eh, tienen mucho sentimiento, a la hora de, de perder un encuentro, creo que, hay que levantar la cabeza, porque el equipo de Jalpatagua, hizo bien las cosas, en las llaves, que vino sorteando, tanto en los decimosextos, en los octavos, y en cuartos de final, pues, había hecho un buen partido, allá en Siquinalá, no se le dieron las anotaciones, y eso, pues, también lo comentamos, durante la semana, en Radio Deportes, Alius, que las anotaciones, el gol, eso, le faltó al equipo de los toros, allá, en el estadio, eh, Sicaipaz, y creo que aquí, lo volvió a padecer, el equipo de Jalpatagua, porque tuvo oportunidades, creó, varias, y sobre todo, en el primer tiempo, más claras, ahí vemos el llanto, de este joven, Anthony Aguilar, creo que, pues, también uno, se conmueve, de ver las lágrimas, de los muchachos, porque, dejaron todo en el campo, y lo dijimos, yo lo mencioné, no solo en esta transmisión, el trabajo, que hace este buen jugador, Anthony Aguilar, que ahí está con sus familiares, creo, recostado en la malla, perimetral, ahí dándole ánimo, a este muchacho, porque, creo que se quedaron a un paso, y todo el trabajo, que habían realizado, durante la temporada, pues, se queda, hasta aquí, pero, como bien lo decís, felicitar a la junta directiva, felicitar al cuerpo técnico, a cada uno de los jugadores, que dejaron todo en la cancha, el fútbol, a veces no es de merecerlo, a veces el fútbol, decimos también que no es justo, pero, pero es bonito, es, es pasión, y creo que eso es lo que se está viviendo acá, ahora, en estos momentos, con los, con los muchachos, que ahí necesitan el consuelo, pues, tanto del cuerpo técnico, como de sus familias, creo que, a, a recomponer esto, a descansar, y en enero, pues, creo que a buscar ese 50% anhelado, y como lo decía, es un equipo joven en tercera división, únicamente dos torneos, uno que participó con el nombre de Tazisco FC, y pues, este que ha hecho con Jalpatagua FC, el equipo de Siquinalá, pues, también una mención especial, ahí, por el trabajo que vino a hacer en condición de visita, esta es una difícil cancha, pero lo que sí tiene, es que se presta para la buena práctica del fútbol, y creo que eso le favoreció también al equipo de Siquinalá, porque vimos la cancha, en el primer partido, en el de ida, que el rebote del balón, pues, no era el adecuado, que habían unas partes, y después de que había habido un concierto, también una noche antes, no estaba en perfectas condiciones para la práctica de fútbol, y creo que eso perjudicó tal vez el juego también de Siquinalá, porque acá vino a mostrar otra cara, de lo que vimos allá en esa transmisión, que le llevamos junto a nuestro director, Gena Ramírez, y que usted, pues, también lo vivió a través de los diferentes canales, y las plataformas virtuales, por donde llegamos hasta la comodidad de sus hogares. Nosotros, pues, aquí cumplimos también con todos ustedes, con toda la audiencia, Carlos, en llevarles el minuto a minuto de cada uno de los partidos, tanto del Cruces del Deportivo Jutiapa en segunda, como de los Toros de Jalpatahua en tercera división. Por mi parte, siempre es un gusto saludarlos a través de estas vías de comunicación. Mi nombre es Willy Hernández, y Dios primero, pues, ahí vamos a estar siempre siguiendo y dándoles esa cobertura a los equipos Jutiapanecos en las diferentes divisiones. Siempre es un gusto compartir con Carlos Ramírez, con Carlos Chávez, también con Marvin Godoy, nuestro piloto suicida, y haciéndole un llamado a Chumique, que traiga ya las bebidas, porque aquí ya terminó el partido, y queremos agüita pura con Carlos Ramírez, que va a despedir esta transmisión. Así es, muchas gracias, profe Willy Hernández. Pues, de verdad, nos sentimos contentos, porque hemos estado con el equipo de Jalpatahua desde el arranque de este torneo de apertura, hemos estado en los momentos buenos, y en los momentos difíciles con este equipo de Jalpatahua, y que lamentablemente hoy no puede, futbolísticamente fue inferior al equipo de Siquinalá, no le pudo sacar provecho a la localía, termina quedando eliminado de esta competición, quedó a 180 minutos de lograr un 50% de ascenso a la segunda división del balompié guatemalteco, lamentablemente no lo consigue, pero el esfuerzo, el trabajo continúa, yo creo que la gente de Jalpatahua tendría que sentirse satisfecha, alegre, porque este grupo de jugadores los ha representado muy bien a nivel nacional en la tercera división del balompié guatemalteco. Por otro lado, reconocer de verdad el esfuerzo que hace junta directiva, se ha visto, se ha notado ese amor al fútbol de Jalpatahua, se ha visto que le tienen amor a este grupo de jugadores, y eso es bastante importante, de reconocer también el buen trabajo que ha hecho el profe Juan Estrada como director técnico con este equipo de Jalpatahua, creo que el trabajo ha sido bueno, pues lamentablemente en todo hay niveles, y aquí Siquinalá, pues creo que ha sido mucho mejor que el equipo de Siquinalá hizo, pues lo refleja este resultado en este global de cuatro goles a uno. Bueno, pues, ¿qué queda? Pues a seguir pensando en lo que será el torneo de clausura, en donde, pues, tendrá este equipo de Jalpatahua que tener, que preparar ya, iniciar el reacondicionamiento físico para lo que será ese torneo de clausura, en donde, pues, es importante también lo que se vaya a hacer, porque tiene las mismas opciones, así como el equipo hoy de Siquinalá, para tomarlo de ejemplo, ha conseguido ese 50% de ascenso, también Jalpatahua en el torneo de clausura lo puede lograr también si se lo propone. Aquí, pues, no se ha perdido nada, recordemos que la temporada está compuesta de dos torneos, tanto apertura como clausura, entonces, a seguir trabajando con este grupo de muchachos, a seguirlos animando, porque no se ha perdido, no se ha perdido nada. Al contrario, creo que se gana experiencia en la gente, tanto jugadores como cuerpo técnico tienen que aprender de los errores que se cometieron en este torneo para no cometerlos nuevamente en el próximo torneo de clausura. Por nuestra parte, nos sentimos muy contentos de poder trabajar para toda la afición deportiva, especialmente de acá, del municipio de Jalpatahua, y también para toda la afición deportiva del oriente de Guatemala. Así, les hemos cumplido, les hemos cumplido, como les hemos prometido, somos el único medio de comunicación que ha estado presente en cada partido de local del cuadro de Jalpatahua. también queremos agradecer a todas las personas que han puesto ese granito de confianza en este medio de comunicación, nos referimos a nuestros patrocinadores, de verdad, les agradecemos muchísimo por confiar en nosotros. Vamos a cerrar esta transmisión deportiva, queremos agradecer también a toda la gente que estuvo con nosotros en los diferentes canales de televisión, a eldeportivo.net, gracias a Carlos Chávez, también de Canal 26, a Canal 5 Megavision, gracias de verdad, nos sentimos muy contentos del poder trabajar para todos ustedes. A nombre de Marvin Godoy, que ha sido también parte fundamental, es nuestro piloto, es quien lleva la parte comercial, te agradecemos Marvin, al profe Willy Hernández también, porque se ha incorporado a este humilde equipo de transmisiones deportivas de la Quebuena de Jutiapa, con un gran conocimiento, con mucha experiencia, ha jugado fútbol, entonces ha sido también una persona importante para esta empresa radial en el departamento de Jutiapa. Queremos agradecer también a Angelito López, allá en el máster principal, en los mil botones, su amigo y servidor Carlos Ramírez, quien está acompañado en el relato de varios partidos desde este escenario deportivo, también hemos tenido el gusto de trabajar y narrar partidos de Primera y Liga Nacional, y seguimos con esa lucha, porque también es importantísimo. Chomica, era Carlitos, y ganó Messi, dos goles a cero, a la selección de México, Messi le ganó a México, dos goles a cero, no le gusta al profe Willy Jete Carlos, no le gusta que diga eso. A nombre de todos, a nombre de Canal 26, Canal 5, Megavision, eldeportivo.net, y que buena Jutiapa 93.1, así nos despedimos desde el estadio Los Mangos de Jalpatagua, Chomica, traenos la bebida, Angelito López, en el estudio principal. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Radio Grupo Alius S.